La natividad, camiseta verde, con la número uno, Facundo Pérez, nueve goles de hándicap. Con la número dos, Camilo Castañola, que seguramente todo el partido le estaremos diciendo Jeta, con diez goles de hándicap. Con la número tres, Pablo McDonough, diez goles de hándicap también. Barto Castañola, diez goles de hándicap, con la camiseta número cuatro, un total de treinta y nueve. Bien, así la natividad, y nos vamos con Pedrito, de la Paulera, para el equipo de la H, sí. Sí, el equipo de la H, que no está de verde, está de rosa, como bien dijimos en la previa. Con la número uno, Pablo Pérez, Polito, nueve goles de hándicap para él. Hilario Ulloa, con la número dos, nueve goles también para Hilario. Con la número tres, Guillermo Olzapo-Casset, nueve goles, y con la número cuatro, Francisco Elias. Nueve goles, un total de treinta y seis para el equipo de la H, la Roca. Un dato no menor, es, ¿hace cuánto que nos vemos fuera de la final a la Artina o la Dolfina? Tenemos que siempre a tu muero, ¿no? Último año sin la Dolfina o la Artina en la final, 2006. De la final de Tortugas, sí. Toma dos, la Guada, es el 2006, ese es el partido. Después siempre llegó la Dolfina o la Artina. Claro, casi la mayor parte, a veces los dos. Los dos, siempre. Sí, es buen dato ese, 2006, 17 años. Claro, de los últimos diez, el último de la Natividad, que defiende el título hoy, las otras tres en la Artina y después seis de la Adolfina. Particular, ¿no? Porque hoy defienden el título tres de los jugadores que van a estar en cancha, dos de un lado y uno del otro. Claro, exacto, está Polito del otro lado. Está en la H. Sí, sí, sí. Marto, ¿tenemos caballos para el primer checker? Así es. Facundo Pérez sale en Open Senso Dine, Geta Castañola socia, Pablo McDonough, Irenita Bofetada, que acá me dicen que es hija de la trompada y hermana de la paliza, y Barto Castañola en Federica. Bien. Bien, por el lado de la H. ¿Por el lado de la H. Pitu? Tenemos a Polito arriba de Monkey Puzzle, Pite Elizabeth para Hilario Ulloa, el Sapo Cassette arriba de Sapo Niñaloli, y Oriental Mickey para Fran Elizalde. Ahí lo veíamos a Fran Elizalde empaparse prácticamente, hace calor dentro del campo de juego, acá la sombra está lindo, pero se están hidratando y mojándose mucho. Claro, alguien también preguntaba, dice, bueno, y final donde no hayan estado la Dolfina y el Ertina, y sí, rápidamente el recuerdo de Herlingham del año pasado, que fue la Natividad y Lirenita. El año pasado jugó la Dolfina. La Dolfina. La Dolfina, no. La Dolfina con el... Está grande, Gustavo, también pasa el tiempo. Estamos, estamos grandes. Pero pensé Lirenita rápidamente y Pablo McDonough, que había estado vistiéndolos con... Acá meto un comentario brillante, dijiste, ¿no? Sí, total, dije, qué buen recuerdo. La colina del ángulo. Hay un dato bastante bueno de esta yegua que nombró recién Martina, que lo hemos nombrado en alguna transmisión, y eso es la famosa trompada de Jorge McDonough, una yegua que se lesiona. Lo hice el cuento varias veces, pero viste que la gente se renueve y le gusta. La yegua se estima en el quebrándolo el potrero, Jorge la va a ver, y decide amputar la mano. Algo que en un caballo es muy difícil y por una prótesis. Algo que quisieron probar, te acordás con el que en cura, que finalmente no funcionó. Casualidad es la vida. Casualidad que la yegua quedara viva y tuviera embriones. De los embriones, hoy, cuatro hijas de esa trompada van a jugar la final de la Tortugas. Casualidad es la vida. Hoy jugué contra el fútbol, contra el veterinario que hizo todo eso. No. Almanza, sí, sí. ¿Me dijeron que arraste un penal hoy? No, metí un penal. Apá, apá. Metí un penal. Apá. Saludos a la gente. No, me mandaron frutos. ¿Estabas un poco nervioso? No, no, para nada. Si lo quisiste asegura, seguro que lo patiaste cruzado. A ver. Lo crucé. Pero bueno, gracioso que justo jugué contra el veterinario de la trompada. La yegua vivía en un potrero para ella, pegada al centro de trasplante durante los cuatro, cinco, seis años que vivió y dejó creo que once hijos. Es más, hay una que juega pelón. Sí. Hay un macho que juega pelón afuera, creo que se llama trompito. Hoy juegan trompada, cachetada. Bueno, ahora vamos a ver la lista, cómo van apareciendo. Y nombremos a Jorge Magrono, que hace 60 años ganaba la Copa Santa Paula. Te mató Max Mure. Qué dato nos trajo. Max Mure vino desde Pehuajón, nada más que para tirar ese dato y te mató. Ya se retiró, se fue. Sí, lo echaste, lo echaste. Vino y dejó el dato y se fue. Lo bueno es que hoy no te va a estar escuchando. Exacto. No te va a retrucar. Buenísimo. Importante, esperemos que no tengan tanta influencia, pero, mira, mientras repasamos primero, el historial de Polito, aquí con la Eche, 37 años, 9 goles de Jánica, debutó y jugó su primer abierto en el 2009, va por la temporada número 15, en Tortugas, esta es su sexta final y suma dos títulos, obviamente, uno con el Gertina y uno con la Natividad, el año pasado. Creo que debuta en el 2009 como titular, pero había jugado para Chapa, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan de ese partido que casi le roban a la Dolfinan? O sea, jugando bien, muy bien Chapa. Gastón Lucero, Guillermo Villanueva, los jueces del partido, el tercer hombre será José Ignacio Oraya, aprovechamos y escuchamos a los jueces. Capitán, la H. Bueno, dos cosas principales, ¿sí? Arrancamos una es tema disciplina, ya saben que vamos a hablar con ustedes como capitanes, por favor, el resto, no tenemos que abrir diálogo de ninguna manera, ustedes van a ser los encargados de que no hablen, ¿sí? Fundamental el tema disciplina, gritos de pibes de foul, con ustedes vamos a devolver el fallo, solo con respeto, hablando bien, no debatir los fallos, no debatir jugadas que fueron del partido, si hubiera sido, solo lo mínimo necesario, ¿ok? O sea, fundamental que tengamos un buen diálogo con ustedes los capitanes. Y después seguridad, saben que las jugadas peligrosas vamos para adelante, si no se consideramos peligrosos vamos a hacer con tarjeta amarilla y para adelante, o si alguna consideramos imprudente también podemos ir para adelante, eso lo consideramos nosotros. Pero están ustedes también en cuidarse, ¿sí? Así que mucha suerte para los ocho. Recuerden, por favor, la zona de seguridad tenemos que respetarla de los dos lados, en las esferas allá, los palenques acá, sé que son lugares chicos, pero está marcado, tienen que respetar la zona de seguridad, que no se metan los caballos ni gente, etcétera. Y después los tiempos en los trowels, ¿eh? Ven que ya saben que están una campana faltando un minuto, segunda campana faltando 30 segundos, tiramos la bocha en el tiempo reglamentario, ¿sí? Bueno, suerte para todos. Gracias. ¿Susurdeo? Dale. Eh, sí. ¿Paro o imparo? ¿Paro? No, pegó una este año. Ok. Va a arrancar aquí de acá, recuerden que son los ocho chakras, ¿no? Perfecto. Suerte. Vengo perdiendo los dos finales. No te llevo al... Viste que por ahí vamos a Punta del Est a ser abierto de Uruguay, creo que estamos ya en tratativas para eso, pero no te llevo. ¿El casino? No. Sí, no, a jugar no. No, sale cero, seguro. Más muy juguemos la cero, Toro. Bueno, todo listo para el arranque del partido. Se viene la natividad, se viene la H. Hagamos suave los trowels sin golpearse, muy importante. Ay, qué linda manera el que gane de arrancar después Palermo en la semana, ¿eh? ¡Ah, el juego nomás! Salida desde el trowel, la quiere manejar la gente de la natividad. No termina de entrar a la 60 que defiende la gente de la H, ya por acá, de Gisalde. Hay que pegar el pie. Qué mala suerte que tiene Fraguel Gisalde. Arranque el partido de la semifinal. Bochazo en la mano derecha, le pegaron a la altura muy cerca del dedo gordo. La mano derecha, que alertó a todos, porque decimos, tan rápido vamos a perder al back de la natividad. Y en este, la trabada es que está rarísimo, le agarro la puntita del dedo de pie. Lo que duele eso, ¿no? ¿Y si en dalo como parte del enganche del rebote o...? Creo que incluso hasta le había hecho faula el compañero... Ah, que iba atrás. Que iba atrás. Sí, sí. Para explicarle a la gente, es como patear la pata de la cama, a la noche, cuando vas así a tierra, ¿no? Sí. Te levantaste para ir a servirte un vaso... Pateaste el... Puesto el... Te olvidaste... Sí. No, no, mirá. Se saca la bota, todo. Hay un protocolo nuevo... Sí. Sí. Que está armando Tommy del Tiguelongue con varios de la asociación, algunos ex jugadores. Y ahí está muy claro cómo se han abierto todos los jugadores, viene la persona agarrada del caballo, los médicos pueden trabajar tranquilos. No vemos gente de afuera de... de los palenques. Y... Nada. ...en orden, sin gente alrededor que esté opinando y diciendo cosas que no te responden. Sí, estamos con Fly Polo, ¿eh? La mejor agencia, Gustavo, ¿eh? Vos cuando viajás, te solucionan todo, ¿no? La mejor manera de... de... de volar es con Fly Polo, porque vos te preocupás solo por volar, el resto lo dejás en sus manos y llegás a destino de la mejor manera, feliz, contento, con ganas de empezar a jugar los torneos o de disfrutar de toda la acción del polo. ...en el taco de Fran, patinó el taco del Jeta y terminó pegándole la pierna, ¿no? Sí. Ahí lo vamos a dar bien. Y Fran es un jugador que no... o sea, realmente no duele, no va a ser ningún circo ni nada raro. Si paró y se bajó es porque realmente le está doliendo. Bueno, y me dice... así arrancamos el partido semifinal. Y entonces pone tres puntos. Elijo creer. Ganaron el partido semifinal, recordemos, con suspenso, pero lo ganaron. Bien. Bueno, nos parece que hay una jugada que tiene posesión el jugador de la H, hay un enganche que en principio es lícito y después accidentalmente hay un golpe. Así que vamos a renovar el juego con jugada de fair play para la H. Fair play para la H, entonces. Se hizo el juego de la falta, ¿no? Porque en la trabada, como dice Benja, venía un compañero de Fran atrás de él. Perfectamente lo podrían haber pegado penal de mitad de cancha en contra de que es un penal que era bastante caro. La partida arrancó hace cinco segundos. Bueno, y ahora sí hay juego para la H. a jugarla. Se viene Francisco Elizalde. Recordemos que es la nueva regla que puedes elegir qué jugador le da inicio a ese fair play. Y el toquecito queda corto. Lo va a aprovechar Facundo Pires. La vuelta a la jugada. Lo quiere encontrar acá Aljeta. Ya bloquea por acá Fran Elizalde. Lindo Cogote. Lindo Cogote para encontrarlo al sapo. No le dio la primera. Ya se recupera Facundo. Fue una mucha herida en la cancha. No sé qué la regaron ayer. Pegando la cancha 7. Uy, qué corto quedó el pase. Lo aprovecha rapidito, rapidito. Hilario Ulloa. Se viene el de Lincoln. Gol. Adentro a Lomas. Para poner las cosas. 1 a 0. Aprovechando la H y las imprecisiones de Lindo. La meten a la derecha. Rarísimo. Porque no había ningún jugador para recibir ese pase. Salió como una flecha. Hizo un toque bárbaro. Abrió y lo pagó caro. Me parece que es casi tío. Si, pero a veces intentaron jugarse la pelota en vez de pesársela. Paco también se apuró. Lo tenía en Jetta, pero tenía un tiro más y se apuró. Y ahí medio como que ya quedaron mal acomodados. Esta es una hija de Marchito Parker. El padrillo ya seportivo. De manera que no agarre la torda de Vegetta. Que no está jugando la jugadora de teoría. Por primera vez contra la delfina. La metió dos chacres. Esta otra vez en la cancha 7. La timida que otra vez había ganado el throw. Incha Pablo que se la deja a Bartó. De la Federica. Y se cambia la marca. Otra vez. ¡Zap! Pasé. Un tanto de inactividad ahí. Se venía. Se venía. Se venía. Se venía. ¡Oy! De la revés. Hasta ahí. El padrillo donde la recuperaba. ¿Qué está aquí? La van a tirar. ¿Vale? Ahí está. En el aire. En el aire. Buscándolo a Facundo. Bien. Melota recuperó. ¡Abrillo! 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 Algo lo van tratando de arrinconar, se entienden las tablas. Bien la habilitación para buscarlo a su hermano. Y Hilario que parecía que se pasaba, después se corrió, se borró de la jugada. El Geta que no la deja salir y está, y está, y está, y está, y está. ¡Impresionante! ¿Dónde fue a ganar y a recuperar aquí esa gocha? Una muy buena jugada, más individual que de equipo, ¿no? Todo un manejo de pelota, Geta que amagaba por acá, por allá. Medio casi se la pesca el Zapo Cacé, la recupera muy bien su hermano que lo habilita. Ahí a la izquierda, la torda es un karting realmente. Le dejó hacer absolutamente todo a este tremendo número 2 que tiene hoy la natividad. Clarísimo Martín. 50% del gol es de la Tordilla. Rápido se la acomodó. Bueno, primero la Fruin que gana la gente del H, y ya la recupera por acá el Geta Castañola. Que dejó la torda, se ha cambiado. De hecho, de revés, sale con el Cobote, buscando por la mitad de la cancha a Pablo Matador. Atento, Lizardo. Bonito que se va a pagar una mano, se la pide. Bonito que se viene Facundo que... Bonito que vio que sale, quedaba complicado para sacar el Cobote desde ahí. Pero sin embargo sigue con la lucha, le va a tirar al arco. Y ahí está, busca el arco, llegaba justito para trabarlo el Geta. Parto que la sacaba, Bonito que vuelve a cubrirle el tiro. Y ya la falta que termina sacando. Llego a varias, ¿no? Pasó un verde un ratito antes, pero me parece que finalmente termina jugando la de Bartos. Una muy buena jugada personal de Bonito Pérez. Arriba está Llego, que si no me confundo se llama Gete Maschia. Un préstamo de Gastón Guiñazú, de Palo Santo, a Bonito Pérez para jugar este partido. Y para jugar toda la temporada. Y Fran Elizalde, el encargado de ejecutar la falta. Hablábamos de los penales, cuánto importante van a ser. Bueno, ya arranca con un penal de 30. Cuando estamos en la mitad de un primer checker, con mucho ritmo, que ya cambiaron de caballo dos veces varios jugadores. Sí, pero hay una cosa es, el equipo de la H no da nada por perdido. Cada jugada es como si fuera la última a muerte. Y el equipo verde está un poco más con individualidades. A ver qué puede hacer cada uno. No voy a entrar en detalle de la jerarquía de esos cuatro, pero lo veo mucho más sólido como el equipo del equipo de la H hasta el momento. Un coincidido 100%, un partido distinto a lo que vivimos el sábado pasado, ¿no? Donde largaron a pegarle largo, a pasarse la pelota enseguida. Hoy, todo lo contrario a la actividad. 15, 16, 17, 18, 19. InMobility, supplier oficial de Uniciclos para Roda Polo. Ventas por mayor y menor de Uniciclos. Service oficial, toda la gama de repuestos originales de las marcas más importantes de Uniciclos. InMobility, garantía oficial de tu compra, como también de las reparaciones, nuestro taller oficial. Seguiros en Instagram para enterarte de las novedades. Bien. Creo que la atora del Jetta era InMobility. Aquí el Jetta, otra vez, manejando la bucha, recuperándola. Fran. Ahí atrás tiene que haber un jugador verde. Hay dos rosas. Tiene que haber un jugador verde apoyando esa jugada. Si no, van a quedar desacomodados todo el día. Ah, el sapo que alcanzaba, sacan a Polito, que la recupera. Y atención, pueden quedar dos contra uno. Y acá se viene el sapo y corre y corre a buscar la habilitación. Tanto Polito como Fran Elizalde. A ver. Palo a buscar el pase. Ahora sí va a aparecer Hilario por acá. Y va, y va. Y se viene Fran Elizalde. Y uy, como pasó. Se viene el de la pampa. Le tira cola buscando el arco. Le cierran la puerta del arco. Y ahora correr para el otro lado. Porque se viene la natividad. La recuperaron. Y ahí está Pablo McDonough. Elizalde, que va a ser la primera marca. Hilario que va a ir con el segundo. Porque se viene también el Jetta. Pero mira qué bien que corre la bocha. En la siete de Tortugas. Se viene. Y está, y está, y está, y está, y está. Y está. Al toque de revés. De costa a costa. De arco a arco. La respuesta de la natividad. Y ahora sí, tal cual lo dijo Benja. Con más juego de... Dependiendo del taqueo de cada jugador que juega de equipo. Pero le da eficacia. Segundo gol. El otro había sido Jetta. Este es un jugadón de Pablo McDonough. Que nace en un backhander tremendo de Barto. Pablo taqueó toda la cancha. Con suspenso al final. Pero gol al fin de la natividad. Que por ahora está dos iguales. Y ahí se viene con Pablo McDonough. Otra hija a la trompada. 21, 22, 23, 24, 25. Y ahí están los 25 segundos que corren desde que se marca un gol hasta que llegan a formar. Es el máximo para que siguen los ocho... Más desordenado de natividad. Y más ordenado de la H. Sí, ninguna duda Martín. La verdad que muy prolijo el equipo de la H hasta el momento. Y el equipo verde no le encuentra de vuelta. El prolijo, pero efectivo. Porque va a dos iguales. Lo que pasa es que son tremendos estos jugadores. Pero necesitan más dinámica. Lloraba la primera campana. Este primer saco de 30 segundos más. Uy, gesteando con la bocha. Se viene el Jetta, se viene el Jetta. Ahora sí, paro largo para Pablo. Por acá, Pablo McDonough. Y pasa y pasa y se viene Pablo. Y se viene Pablo. Y agarrate que está el tercero de natividad. Quedaba atrás. Uy, qué recuperación de la gente de la H. Corner. La terminan sacando al corner. Y se nos va el primer e intenso Chaker. En esta final de Tortugas. Si el equipo logra hacer eso. El equipo de la natividad. Se puede poner muy peligroso. Es una jugada típica de cuando Pablo jugaba con cambiazo y compañía. La verdad que si logran esa dinámica. Guarda. Dos a dos terminó el primer Chaker. Que se va a abrir con un corner favorable para natividad. Pero la verdad, Benja, en el balance. Un poco el que marcaban ustedes. Más prolijo el H. Más ordenado con las tareas. Como que cada uno dijo. Bueno, este es el papel que tengo que cumplir. Y lo cumplieron. Sí, sí. Creo que ya obviamente hay trabajo de los dos técnicos de cada lado. Pero lo veo más con un sistema más prolijo. Más ordenado hasta ahora. El equipo de la H. Por algo llegó a la final de Herlingan. Por algo llegó a la final hoy. Es un equipo que para ganarle hay que jugarle muy bien. Y por el otro lado es como que todavía les está costando adaptarse un poco. Cambiaron las posiciones. De a rato son tremendos. Y por ahí entran en unos baches que son complicados. Bueno, ahí está Nacho Novillo. Volamos justamente al palenque de la natividad. Martu, ¿en qué sale al segundo cháquer? Facupiere sale en Escriba Triptonic. Open Hadaway para Jeta Castagnola. Irenita Patagonia para Pablo Macdonald. Y Bartos sale en Tierra Mona. Bien. Volamos al palenque de la H. Y allí Pitú. Polito que va a salir en 25 Dominicana. Triunfo de Lirio para Hilario. Zapo Lova para el Zapo Casset. Y Escriba Cábala para Franelizalde. Las indicaciones del ruso de que terminen las jugadas. Por acá todo bien que la tengamos. Pero péguenle a la bocha, muchachos. Péguenle de una. Y sí, demasiado toque. Sí, no me gustó el primer cháquer de natividad. Yo me imaginaba otra película, otro escenario. La tocaron mucho, ¿no? Y no fue lo del sábado pasado. Estamos yendo más a la versión contra la encenada. Sí. Donde les costó un pulmón sacar ese partido adelante. Yo creo que tienen tanta calidad. Facu prácticamente no la tocó en el cháquer. Pablo sí, porque le quedó medio de rebote. Lo que voy a coincidir con Benja es que si con ese primer cháquer terminaron dos iguales y con este córner para ponerse tres a dos, ojo, si agarran funcionamiento. Sí, creo que ahí Facu es clave. Facu miró mucho este cháquer. Tiene que apretar mucho más. No tiene que darle chance a Franelizalde ni que piense nada. Para darle más tiempo a los compañeros y más posibilidades de tirarle un pase. Eso fue lo que dijo un poco Nacho, que sean más rápidos. Que el back lo tiren más rápido, que el pase lo hagan más rápido. Pero para esto hay que apretar, ¿eh? Si uno no aprieta, vos levantás la cabeza y está todo 50 y 50. Buscando con el córner. Adentro nomás y ahí está. Arranque de este segundo cháquer y salga en la actividad. Este uno arriba. Y vino la vedette, ¿no? La doña señora Open Callaway, ¿no? 100%. Te debe asustar ver a Jetta venir arriba de esa yegua encima. 100% de efectividad para el Jetta en penales. Esto es un córner, pero 100%. Bueno, decíamos cuando arrancaba la transmisión dijimos justo eso. Guarda con eso, que es un detalle no menor. El Izalde que se viene. El toque le vuelve a quedar a él. Otra vez Fran, que le sacude. Largo Polito, que corre, 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 corre. Ha abierto, va a quedar en cancha. Sí, ahí está. Y la maneja ahora. Y acá se pega, pasó Pablo. Ay, que Pablo le pegó. Y mirá cómo va por el medio. ¿La gana Facu con la torda? Empuja y empuja y empuja con la torda. Ahora el sapo Cacet. Otra vez el Jetta que llega a la bucha. Ya busca sacarlo de la jugada. El toquecito de revés variado así con el salida. Esto, ¿no? Esta es la reactividad. Esta es la reactividad que... Esta es la que, claro. Esto es lo que queremos ver. Exactamente. Fijate de dónde salió. Un palo largo, un pase. Claro. Que le peguen. Que aprieta. Y por ahí no ganás la primera jugada. Pero sí vas a ganar la segunda. Hay que más o menos caballo, ¿no? Porque trasladar tanto la pelota, obviamente, necesitas tres caballos por chacar. Hoy son ocho chacar, ¿no? Recodemos. Como la final de Herlingham. Final de Tortugas a ocho. Y obviamente todo Palermo desde el martes ya a ocho chacars. El sapo Cacet buscándolo por el lado de las tablas a Hilario. Se acabaron los partidos de siete chacars esta temporada. Correcto. Ya se la dejaron a Polito. Zapateada el préstamo de Gastón Iñazú, perdón. El sapo de primera para Hilario. Es que viene de revés el toquecito. La bocha que se va a meter, se va a meter. Uy, por el lado de afuera. Qué cerca que termina pasando. Qué samarreada le pegó. Unicorn. Desde hace casi 50 años derribando fronteras y aportando al desarrollo de la industria del polo argentino a todas partes. Prestigio, experiencia y vanguardia abocada al transporte de caballos alrededor del mundo. Y alrededor de la cancha siete de Tortugas se ha juntado ya un montón de gente. Disfrutando de esta final. Ahí está Barto. Bien bloqueando por allí Hilario. Hilario que la recupera. Da vuelta a la joven y se viene Elizalde. Ahí le quedaba de revés. Ya tiene doble marca. Así le sigue Hila. Y ahí al arco. Qué difícil el ángulo, ¿eh? Acá no le tiene que dar tiempo a Pablo, ¿ves? Ahí le dio mucho tiempo y ahí tiene tiro al arco. Y ahí le tiró al arco. ¡Uuuh! ¡Otra vez! Esa es la que dice Benjam, ¿no? Dejarlos pensar. Ahí tenés que apretarlo. Lo tenés de revés. Contra la cuerda. Del lado de la tabla. Seguí lo arriendo por la tabla. Eso fue gol, ¿eh? Gol, ¿eh? Ganó el gol, ¿eh? Estaba viendo al referee que se volvía para la mitad de la cancha y dije, dieron gol. Lo confirmó. Y lo caro que le salió, ¿no? Un mal saque. O sea, un mal saque a uno mismo. Pablo que se va por atrás. Ya el equipo queda partido. Dos jugadores lejos de los otros dos. Es difícil defender así. 19, 20. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Sin golpearse. Apóyense. Suave. No, no, no. Vamos de vuelta. Que lleguen parejos, ¿eh? Al último chacar. Eso es lo que pide toda la gente. Oh, listo que intentaba ganarla Barto. Que casi se la lleva finalmente. Pablo Macdonald. Ay, otra vez se le va afuera. Ya cambió Barto, ¿no? Ya se bajó de la tía Ramona, si no me equivoco. Mira, Polito, cómo va para adelante. Y se lo lleva Barto lo más lejos posible de la bocha. Ay, el izán de la bocha quedaba en Facundo Pires. El rebote que le vuelve a quedar al vaca de la H. Queda en cancha. Sí. Y eso va. Le pasa el sapo. Le pasó también Fran. A ellos va la bocha. El sapo que la tendrá de revés. El jeta que aparecía. Ay, cómo la sacó Barto. Qué titán. La gana de un lado y del otro se viene. Y se le pegó a Pablo. Ya Facundo, que se la pedía más atrás. Armaron el trencito de la confianza. Se la dejó su número uno. Acá falta uno, ¿ves? Uno. Va a ir a Pablo a apretar a Polito. El jeta bien cerquita de Hilario Ulloa. Y levantar esta pelota. Levanta la piedra. Hilario. Y acá la levanta, ¿ves? Es lo que dice Benja. Claro, obligó a un back derecho. Y mira el pase. Y mira cómo también a la jugada Benja. El jeta que llega. Apretadito contra el fondo. Ay, 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 ay. Ese gol lo llamaba en total. Pero la mucha venía. Acá fue un salto Boti. Pero acá saltó, agarró como 30 centímetros de altura. Y le dio igual. Pero sí, en la rodita lo hace todos los días este chico. Muy buena jugada. Facu que lo habilita bien. Pablo que va a apretar. Presiona. Gana con la presión. Vuelve a pasar la pelota. Y lo mete en el área que es donde este chico es intratable realmente. Cuatro a tres otra vez. Arriba los de verde. Cantidad de caballos llevan jugados, ¿eh? Un checker. Menos de dos checkers. Y van seis yeguas cada uno. El jeta que van. Acá en la jugada. Ahora sí. Cuando fue acá a Facu y Luz. Aquí está la torre que preguntaba tanta gente. Fául del sapo, ¿no? Sí. Y después Facu tira el enganche. Pero ya... Pero me parece que el primer fául fue el que se tentó. Pero Facu tiene que salir a buscarlo al sapo ahí. Y esa pelota, esa bocha la tiene que quedar a él cómodo. Se quedó mirando la bocha. El sapo lo primero y no se la ganó de casualidad, ¿eh? El sapo anda arriba de esta yegua que le anda muy bien. Se llama Jazz. Siempre me confundo, por eso voy a mirar bien. No es la fragata, ¿no? No. Dijiste Jazz, me sale fragata. Sí. Por eso, a mí también. Pero yo te voy a decir. Es un préstamo de... De Blackier. Iluminada. Jazz Iluminada. Una hija de Galgo y gente tuerca. 60 yardas. Tuerca. Pertenece a Santiago Blackier. Mirá, se lo terminan dando la natividad. Sí, sí. Era falta del sapo primero. Podría haber cobrado. Fául a favor de natividad. Y por el tacazo, Stroguil. No consideraron eso, por eso hay penal de 60 yardas del primero. Algo que está casi extinguido en este bolo moderno. Bueno. Por primera vez, natividad que tendrá la chance de ponerse a dos. Tercera yegua para cada uno de los integrantes en este cháquer de la natividad. Esa es la intensidad con que se está jugando. Va el Jeta. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué cerquita! Casi se le metía, eh. Se le metía pegadito. Pero pegó en el caballo de Pablo. Así que pegó en el caballo de Pablo, eh. Sí. Me parece que saqué de fondo, te diría. ¿Ves? Ya se fue Jeta. Primer penal entonces que agarra en el torneo Jeta-Castagnola. Igual también Facundo Pires tiró bastantes en este torneo. Sí, no tiró tanto Jeta, ¿no? El que tenía que contar al fin era más facu que él. Ya el sapo buscándolo por acá. Esto está haciendo bien el equipo del H. Mirá que bien lo hace. Mirá cómo va Elizalde. Y palo rápido para Polito. Bien defendida por allá Pablo Maldonado, que le va a pegar a Hilario. La línea agarra bien la línea del verde. Sí, pero se agarra para acá. Es esta línea, señores. Difícil para los jueces, ¿no? Sí, pero tienen razón. Pero tienen razón para mí. Y ojo con que le den. Va apuntando hacia la tabla, ¿no? El jugador de... ¿Qué le sabe por qué hacer, no? Está un poquito a la izquierda de la línea. Media cancha, señores. Media cancha, media cancha. Y la falta de Hilario Ulloa. Soli, no. El sapo que hace tener razón. O va a la 60. En medio, señores. Medio. Perfecto. Si Hilario se apura un poquito más, tenía tiempo. Pensó que le quedaba más cómodo. Demoró un poco y ahí. No lo vio abarto. Para mí nunca lo vio abarto aparecer tan ligero. ¿Cómo? Bueno, quedan 39 segundos. Le sacará el jugo y sacará un golcito más de diferencia o lo logrará empatar nuevamente la H, Tucán. Difícil. Futurología, sí, Tucán. No, no está muy difícil. Nos falta un gol en este Cháker. Vamos por... Nos falta uno para hacer ocho. Así vamos parejito. Cuatro por Cháker. Y bueno. Cuatro por ocho, treinta y dos. Es lo que venimos a buscar. Treinta y dos goles. ¿Sabes que este le tira de uno al arco? No. Ahora el arco. Y ahí está. Bartola, vos chequé. Vuela, vuela, vuela. Va a caer adentro de las treinta. El Izalde que venía cubrido. Vieron vuelta rebelde los dos compañeros, mirá. Sí. El tiempo que tiene Facu. Sí. Fueron todos para buscar el paseo de otro lado. Ah, y lo madrugó Polito. Qué rápido es Polito. Ah, es tremendo. El mejor del mundo, probablemente. El Jeta. Hilario que intentaba. El Sapo que va. Guarda por el medio de Izalde otra vez. Mirá cómo va el Izalde. Y ahí lo tenés el Izalde. Y ahí está. La toma de revés. Ya se pone de derecho. También le va a pasar el Sapo que ayer. Bien por Fran. Le tiró el arco. Ay, 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 ay. Te lo merecía Fran, eh. Qué lindo tiro que sacó. Y si no es el mejor jugador del partido, anda cerca este muchacho, eh. Porque defiende bien, saca bien encima. Cuando va para adelante, hace mucho ruido. Y Kevin hizo la pausa, ¿no? Lo miró al Sapo a ver si pasaba o no pasaba. Y cuando vio que quedaba ahí. Arco. Arco. Terminó la jugada. Terminó la jugada. Y no tenemos los ocho goles, dice Gala. Tranquilo, tranquilo. Estoy con fe en el próximo cinco. Qué lindo partido que estamos viendo, ¿no, Benja? Y se acomodó más la natividad. Sí, se ha aceitado un poco más este chaker. Se va asentando de a poco. Y, bueno, cuando tienen un segundo estos muchachos son tremendos. Pero igual, un chaker parejo, eh. Podría haber terminado empatado. Tuvieron chances los dos. Sí, lindos goles, ¿no? Porque la corrida de Pablo fue muy buena. El golazo de Baca abierto del Geta hace un ratito. El gol de Hilario. No, yo no vine a Geta. Apretá que me queda. Apretá que me queda. Apretá que me queda. Apretá que me queda. Y la cancha está muy buena. Sí. Eso ayuda muchísimo. Justo te iba a decir eso. La cancha está buenísima. Es un detalle no menor, ¿no? Para este nivel de polo. Ah, y ayuda muchísimo. Están todos con mucha confianza. Mucho taqueo. han tirado pases cortos, pases largos le tiró el arco recién iba a media rienda, iba ligero y a esa velocidad optar entre pasar y tirarle al arco y que la bocha no se mueva estamos bien estamos siendo pagada nosotros si, 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 lo estamos metiendo en partido nosotros sigan con la misma marca muchachos, pero traten de moverse un poquito más rápido de la pelota ahí está clarísimo lo que decían por el lado de la natividad más rápido la pelota coincidiendo con ustedes pero tienen que marcar más rápido, están tardando un poquito en marcar caballada de natividad Martina Monche Pérez la caballada mi amor es que estaba escuchando la conversación igual que ustedes media chusma mega alemana para Facu Pérez Jeta Castañola Irenita entonada préstamo de la señora McDonough que calculo que será Mercedes Irenita acertada para Pablo McDonough y Barto sale en Showdown Showdown es la hija de Joumi acertada era la que le prestaba a Barto hasta el partido anterior que dijo, che, volvíme la que yo la jugué a dos cháqueres Joumi fue el primer clon Jorge Mecha correcto caballada de la H tenemos a Polito que va a salir en Anaís Urblondi Open Avaricia para Hilario Ulloa Jazz Fragata para el Zapo Cassette el Obero Fisura para Fran Erizalde Hilario que pedía que cuando tienen la bocha levanten un poco la cabeza que hagan una pausa y que veamos quién de los compañeros pasa al ataque ahí vino la fragata la estabas preguntando por ella acá la tenés en cancha acá la metodología del palenque es que el Lolo recién lo escucharon hablar pero no quiere hablarles entonces en la caminata que hace Nacho entre que baja del palenque y se encuentra con los jugadores Lolo le va diciendo pa, 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 pa todo lo que le parece y es que le peguen a la bocha muchachos y que el Jeta pay you back por favor bueno es lo mismo que estamos viendo acá lo que pasa es que este chico no le erra la pelota entonces me imagino que debe tener un lío en la cabeza de decisión cuando la agarro si no es gol tengo 90% de probabilidades pero me parece que usarlo a Pablo usarlo a Facu y a su hermano más le va a rendir más como equipo porque ganarle solo Jeta va a ser muy difícil hoy es que él preguntó ¿era back recién? y cuando te piden back pega back si le pega a este es gol de Pablo y ahí le pegó y lo va a buscar a Pablo Máquid con Ollara Bocha que cruzó en la mitad de la cancha esto tiene que hacer esta pausa y acá pasa es el abarto y Jeta que le va a tirar al arco abierto sobre la derecha quedaba en cancha por eso Polito alcanza a jugarla rápido dio vuelta muy rápido el hombre del H muy buena la que va a ir tremenda la vuelta que pegó Open Codicia creo que se llama tremenda la vuelta para la derecha no la pudo tomar a esa velocidad Jeta Castañola y prácticamente con mucha mala suerte le va a terminar costando un penal que esperemos que sea de mitad de cancha para la natividad pero tenía más pinta de ser 60 y se comió el baque del Jeta en esa jugada porque llegó muy muy tarde y muy bien Hilario y Polito tirándole ese baque Hilario ahí el bajander de Polito fue con el ángulo que el abierto venimos diciendo a lo largo de la temporada si el abierto va que vaya bien paralelo a la línea de fondo para no crear problemas la llegó a Hilario y se va Open Avaricia buenísima la lazana ay Franca agarró más más césped que la bocha la recupera por eso Facu rebote otro el Sapo Cacet alcanza a jugarla otra vez para Hilario le siga a Elizalde ahí está Elizalde que alcanza a poder se dé derecho a mí me parece el FAU del 2 verde pasa para acá cuando el Rosa cuando el Rosa toma posición de la pelota el verde vigorea adelante difícil muy difícil porque fíjate le queda corta la pelota a Fran ahí la va a buscar de revés acá se la pasa de derecho y ahí le pueden haber cobrado que se se vigoreteó como dijo el referí delante de Fran Elizalde veámosla una vez más ahí lo traba frenan los dos ves ahí se pasa Geta eso le pueden haber cobrado que se pasó un poquito con el caballo y le dio el tiempo suficiente a su compañero de equipo para recuperarse pero si es falta es finita ¿no? sí están muy bien ubicados los referís adelante hacia así y así se pasa eso es lo que vimos la clara la clara perfecta termina pisando la bocha si le pareció para mí también me parece faul y eso es caro ¿no? porque va a ser penal de 30 y una gran chance de empatar en 4 si no fue un minuto necesitamos 4 golemas después para seguir con esa tendencia pero otra vez viene Lizalde otra vez Lizalde participando en ataque no solo en defensa sino en ataque y bien los relevos de la H porque estaba Polito tirando el bajander y Fran Lizalde corriendo para otro lado sí mucho más ordenado el equipo de la H sin ninguna duda hasta el momento Lizalde cambia esto lo raro que habían encontrado el equipo y se habían ordenado el otro día con la Dolfina porque la verdad que jugaron un gran partido y jugaron mucho más prolijo más desordenado se ponía más desprolijo en la zona de gol que está perfecto porque tiene una calidad bárbara pero ya tenían un funcionamiento que habían aceitado y agarrado muy bueno salida de throwin se fue afuera sí me parece que sí tira Gastón de allá no la pisaron se enterró se enterró ahí lo está tratando de sacar y la huyó yo vuelvo a lo mismo que dije hace un rato Facu está muy tímido tiene que atropellarlo más a Fran Lizalde apretarlo apretarlo para no dejarlo ir para adelante y tenerlo de espaldas y ahí son muy rápidos el Jetta para buscar esa bocha Pablo lee muy bien la cancha y pueden hacer una diferencia si eso no pasa se les complica bocha se trajo el Jetta desde el throwin y se viene se viene él y le va a tirar al arco impresionante impresionante se iba abriendo iba mirando hacia el lado del mangrullo nada ningún problema para el Jetta tuvo tiempo para mirar por el retrovisor vio que no venía nadie y metió un cogote extraordinario un latigazo rasante bajo fuerte al medio del arco por abajo el caballo Hilario buen trabajo de Facundo que se lo llevó Hilario casi a la esquina de la cancha después lo abandonó y le dio tiempo a recuperarse pero este chico es intratable y marcó otro golazo el día de hoy 23 del otro lado Rosa espero todo estamos muy mal formados ahí está formarse nuevamente ya la tiene otra vez la gente de Natividad Barto que intentaba rebote por allí y Polito Jetta Polito que va a llegar primero la vuelta el sapo caset hay el toque que es hay algún error de taqueo se empezó a romper un poco la cancha se está secando con el día de hoy ahí tiene que apretar Paco ahí tiene que morir 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 con el sapo caset para complicarle la vida o bloquearle el bajándale con el caballo ¿no? ¿qué pasó? ahí hay un silbato con Pablo Mariano ¿no? ah no, allá mirá Polito Polito y la yegua ¿no? ¿queréis te ayudó con algo? la mano ¿estamos? la yegua la yegua ¿sí? pero va a la ambulancia sí, porque no sabe no sé se cayó y se golpeó la mano ¿ves? la mano de la yegua me parece o la mano de él porque no se toca la mano no sé ¿ves? él no hace ningún gesto por eso esperemos para la H que el problema la tenga la yegua no, sí, mirá es esa Polito a vos te esperamos tu caballo no lo podés cambiar ¿eh? vos sabés que el otro día en la presentación de la H y la Roca Polito dio una una respuesta que a mí me dejó pensando sí como que lo confirmó no arranco en Palermo ¿eh? está bien se cayó y cuando se cayó se golpeó la mano no lo vi sinceramente no lo vi creo que sí se terminó cayendo fuera de la expliquemos fuera de la cámara fuera de la jugada se cae Polito que Polito viene de una lesión en su mano derecha jugando un torneo de 22 goles una trabada una fisurita en el metatarso creo que se llama que obviamente apuró la recuperación para jugar la semifinal de este torneo el viernes pasado sí y hoy está en cancha pero no está al 100% y esta caída no ayuda por eso para redondear dijo que supuestamente no va a arrancar en la primera fecha de Palermo pero es raro que ya jugó el partido anterior y está jugando este se reservaba esta final pero no quiere sobrecargar claro tiene que jugar ahora en breve el tema es claro que se le estaría cargando todos los músculos y lo que uno tiene en la mano por dolor porque jugar con un poquito de dolor en la mano del taco en el momento del impacto se te viene a la cabeza bueno fair play jugará la gente de la H que tenía la posición de la bocha por eso uy el toque ahí estaba Polito ya para Hilario la saca para la posición del sapo que había ido Hilario que la gana de revés se pone ahora de derecho Hilario el sapo cassette que se ponía de derecho ahora sí ay Polanyi sale que se había jugado a pedir la falta yo vi pito ahora sí yo vi tímido pero voy y va a ser falta y va a ser penal de 30 30 yardas bueno pongo yo querés me pasas una 30 yardas para la H y es ahí donde saca al ESER más ordenado el equipo de la H es ahí donde saca la diferencia entonces esas bochas que quedan perdidas en esas jugadas está más ordenado es que muy ligero el sapo además sapo y Hilario son muy ligeros para eso no te perdonan abandonó el puesto de backbarto y el sapo se le fue ahí Polito se mete y Fapo va de uno bien de sapo goleador y esta si no me equivoco es la tercer penal de 30 segundo seguro tiraron este es el segundo de este chácar 30 lugar y ahora otro 30 por eso 3 goles de los 5 van a ser de penales cortos Hilario Hilario para confirmarlo y el partido que está igualado en 5 con 3 minutos 20 por jugar este tercer chácar y le va a costar una actividad si no encuentra la manera de jugar del otro día que ya le salía todo natural brotaba el polo entre sus venas hoy pareciera que todo son jugadas fantásticas porque son cuatro cracks pero no veis mucho juego de equipo en el equipo verde viene Pablo ganando la bocha en la salida de él se va a meter adentro de las 30 Pablo que va Pablo que va el toquecito le queda en el área y la quiso corregir la quiere sacar después Hila la tabla que le devuelve la bocha el sapo que la quiere de revés y Bartos tiene que llegar ahí a pegar un bajante le tiene que ver un compañero dando vuelta o sea a dónde va a salir con un toquecito de Bartos a 20 centímetros de la tabla a ningún lado tuvieron suerte que la bocha se fue afuera la bocha para Facundo Elizalde que va a buscarlo ahí en la marca Facundo que hace el toque hacia adelante obviamente pero la bocha que ahí va a pasar la cegua si no es la de Facundo ya quedaba más mucho más cortado este coincido demasiado complicarse la vida al divino botón es tanto más sencillo estaba acá a la bocha cerca de la tabla complicada tiene un cañón en la mano derecha Bartos puede pegar un bajante de 100 yardas para el lado que quiera ir a hacerle un toque para dejarsele al hermano que viene atrás no son tan pichis los del H no le vas a ganar haciendo maravillas estos flacos tuvieron 10 goles jugaron a la final de Palermo saben saben jugar este deporte parece que hacen más difícil lo que debería ser más sencillo y el otro día en la sencillez encontraron un volumen de juego tremendo contra la Delfina es que cuando uno hace las cosas fácil las cosas difíciles salen solas salen solas claro que es lo que ellos son crack para eso hacer lo imposible posible ahora si todas las veces tratas de buscar lo imposible y es muy difícil Martina podrás averiguar el nombre de la yegua hacerlo volando arriba de Flypolo que te lleven allí hasta el hasta el Palenque Flypolo te recordamos es la mejor manera de viajar vos encargate por ir y despachar las cosas que el resto el resto se encarga Flypolo siempre siempre junto a vos para que tengas y sigues de la mejor manera tu destino susto que se habrá pegado mi hermano que salió con mega alemana la yegua que era de Cucho y termina saliendo la bolilla una yegua que acompañó a Facu en su carrera los últimos 7 8 o 9 años uno lleva ya con un montón de polo encima muy muy ligera que Facu la usa de espera las últimas 4 o 5 temporadas ruleta pícaro exactamente propia hermana de Casino y propia hermana del naipe del padrillo de Hilario Yoga que mencionó Gustavo hace un ratito más en un momento la jugaba Polito Pieles en la época de la artina para los partidos bravos bravos Facu se la pasaba Polito Pieles y acá Brown Fairplay la tenía el jugador del H pero la abandonó Facu me parece cuando Facu sintió la yegua rara viste que la tenía de revés uno y el otro de derecho Facu abandonó la jugada para mí la tenía Facundo para mí es yo haría throwing de centro de tablas no la tenía ni uno ni el otro me parece la que la tenía de derecho era Facu y en algún momento abandonó esa línea y empezó a derivar hacia la izquierda no estaba tan clara la posición de ninguno de los dos el último gol lo hizo Hilario Ulloa lleva 19 eso es una buena noticia para el conjunto del H y la Roca con un número 2 que convierte acá los veterinarios están yendo como con una especie de férula de hierro hacia donde está la yegua así que debe ser importante lo que le pasó bien si eso es para inmovilización inmovilizan todo ahí después sacarán placas y verán que tiene para que bueno este sistema que la puedan cargar en el trailer ya hace varias temporadas que brinda este servicio en algún momento era Cahuel Latigo García Laborde durante muchos años lo hizo en Palermo tener un trailer listo para una lesión de nolleva atenderla enseguida y de acá probablemente derivarla a un centro especial para caballos de alto rendimiento por suerte acá Cahuel les va a quedar a mitad de distancia del capital van a llegar mucho más rápido y es un lugar que vale la pena conocer olvidate de la propaganda o no propaganda si uno tiene la posibilidad de ir vayan a verlo porque es único yo creo que he visto muy pocos lugares en el resto del mundo de la magnitud el tamaño y lo impresionante de ese lugar descomunal la pileta de natación una cinta de trote con nivel de flotación de agua boxes con techos aerodinámicos para que corra más el aire o sea el flenny de los caballos sí sí que te sorprende que esté en Argentina porque es algo que uno imaginaría más en Estados Unidos en un país así sin embargo lo tenemos acá en Argentina y acá sobre la ruta 8 ahí es donde empezaron a ir a nadar las cuarteteras claro en el mes de julio a hacer pretemporada en el Cahuel nadando en la pileta algo que ha crecido mucho son la cantidad de piletas en la zona de la primero cambiazo en la Dolfina obviamente fue el ideólogo y ahora empezaron en la zona claro en la calle Tanoira hay una en Murusantos hay una en la H hay una que tiene los laulés el año pasado el sponsor de la H precisamente Perpulse nuestro amigo Perón le reclamé el parque para ir a hablar claro creo que no viene por esa línea familiar no aprovecho una cosa vimos a los Pumas ayer yo con mucho orgullo la verdad lo hicieron y bueno en esta semana tan loca no voy a hablar de política no se nos asusten pero cuántas alegrías nos van los deportistas en la Argentina no hablemos de Polo que ya sabemos que somos los números uno del mundo pero la verdad vos sabés que alguien me dio un muy buen dato de eso dicen un país como el nuestro que la verdad que no está pasando en el mejor momento de la Hertina 13 con el Suárez 9 la Dolfina 6 pero los 6 de la Dolfina eran increíbles que fueron derechos los 6 seguidos 6 seguidos de manera continua bueno y de la Hertina fueron 5 y no 6 en un momento fueron 6 seguidos 6 y 6 eso me acuerdo seguro Benheit de los 9 de Suárez en cuántos estuviste presente en 4 bien puede haber algún Suárez 2 por eso lo traemos si que ibas a decir Martín fue la final no perdón perdón alguno lo gané con Chapa bien claro ahora te cierro pero se viene Jeta salida del throw y el Jeta Castañeda la que la viene ganando y se va se va se va se va se va termina sumando esto es lo que te pasa aparece este chico hace esto y siempre la actividad está arriba en el marcado entonces uno dice está jugando bien la actividad y no sé si del todo bien pero sin embargo es el que va marcando en el resultado porque frota la lámpara este chiquitito y te termina castillando 12 13 14 además del golazo de Pablo Mayor de costa a costa como dijo Gano con este gol llega a 24 empata su primo por otro cambiazo y encima salida del throw bueno otra vez la bocha que la gana él y el área que lo viene persiguiendo ya le queda elizalde en el back bolito para controlarla ah y el rebote la recuperó que le vuelve a quedar a él mira dio otra falta de fiesta y debe ser la tercera de fiesta algo también muy inusual muy inusual sin necesidad están afuera en mitad de cancha de ahí no te van a hacer gol tenés tiempo de recuperar ya sacaste medio cuerpo ventaja andá la próxima este le va a costar 60 yardas por lo menos 60 yardas vuelvo al comentario anterior ¿sabes lo que me dijeron? porque la verdad que es un país raro muy raro muy raro claramente me dicen que por la cantidad de carne que se come en Argentina que es el único país en el mundo la cantidad de proteína que tiene el argentino naturalmente hace que cuando vayas a un deporte de alto riesgo puedas competir con los países los mejores países a nivel mundial que de hecho es realidad somos campeones de mediodía de fútbol estamos entre los 4 mejores de rugby tenistas en el top 50 hockey, bowling, basket algo hay es raro el otro día Tevez dijo que había 3 jugadores independientes que no sabían sumar y restar o sea que hay un problema de educación claro en Argentina ahora hay algo que nos está favoreciendo el deporte en sí olvídate del poro que somos mejores del mundo pero en fútbol somos campeones mundiales y va a su 20 de boca y sale campeón si algún día llegamos a tener por lo menos políticos mediocre salimos del pozo vamos desde las 40 adentro nomás para poner el partido 6 iguales porque tiene que hacer una fantasía para un lado para meter un golazo y después de golpe una falta evitable en otra punta de la cancha le cuesta carísimo penal de 40 para el otro lado para otra vez estar empatado en 6 y seguimos con un muy buen promedio de goles gala 12 goles todavía falta un rato de este tercer chaca elijo creer salida del throw yo no creo más nada a ver quién aprovecha estos últimos segundos 35 segundos nos quedan este tercer check y ahora que te saca la falta es Pablo Magliano me parece que sí sí, me parece que Hilario ahí estaba cruzado cuando vuelve hace el foul que bueno poder escuchar el audio de los jueces ¿cuánto dijiste? 60 ¿60? yo creo que sí está bien capitán nos parece que traba del otro lado imprudentemente vamos a ir para adelante 60 yardas gracias perfecto clarito no claro y de la misma manera que un foul innecesario del jet hace 20 segundos ahora también Hilario sí, hay que meterse la ansiedad la cosa la velocidad el ritmo con que están jugando pero claramente de acá es mucho más sencillo todo pero son faltas evitables que te cuestan caro sobre todo Jeta era un 60 el checker anterior pero normalmente de 10 9 van adentro 8 y medio no, no, por eso es a lo que voy o sea en un partido tan cerrado un poquito de paciencia un poquito puede ser la diferencia bueno, muchos saludos a Mallorca che a Reynol Hoffman que está mirando ahí con una banda desde el sur de España en una isla abrió la ventana mediterránea abrió la ventana ahora se viene los saludos va Facundo Pérez desde la 60 media altura Polito que lo paraba y la bocha que la recupera por acá Hilario se viene y la no ya se la deja Fran Elizalde va, lo voy a correr para Polito Pérez a ver si alcanza a ganarla si lo alcanza también su primo hay el palo que toma más altura que distancia en el la de Barto ¿qué pasó? la de Barto la de Barto la de Barto mira Renga quedó que caro les está saliendo hoy al equipo de la natividad si para, para, para para, para esto no hace falta que hable nadie Polito Polito no hace falta que hable nadie ningún comentario hay una lluvia lesionada claramente y paramos por eso clarito lo del juez un muy buen referato hasta ahora impecable referato la verdad coincidimos 100% tengo a Benja acá además un exquisito de esto han hecho un trabajo impecable y muy claro y los calma ¿no? buena onda de los jugadores que es fundamental Polito ex jugador de los Castañola ex primo hermano de Facu esa onda obviamente se refleja en la cancha pero muy buen referato hasta ahora impecable aparte la explicación de la jugada es clarísima y el tono de la explicación espectacular y ahora Martina ¿cuál es esa yegua? este es de los binomios que más me gusta Easy Game esta era Chalo Easy Game ¿no? sí la vi hace un rato es la hija de casi sin marca de Easy Point si no me equivoco que era la yegua que jugaba al papá Barto Castañola Open Easy Game es la Open Easy Game Esportivo es la hija de Esportivo Easy Game de Eduardo Novillo Estrada a ver la explicación pero va a haber un throw seguramente el número uno tiene posición de bocha con el número dos inclusive atrás una bocha en posición clara así que vamos acá adelante donde tenía la bocha y volvemos con Farplay el número uno se hizo en posición clara y estaban los dos recordemos que esta regla cambió Bus antes si el uno tenía la pelota el Fair Play volvía la bocha pero la tenía que jugar el uno ya desde este año cambió eso el Fair Play va a ser para el equipo del H pero la puede jugar de ahí Fran Elizalde no necesariamente tenía que ser el mismo jugador lo que pasa es que si le pega al arco esto termina en gol y le va a pegar al arco es casi un corner y ahí está la bocha un poquito abierta Polito que intentaba ganarla recupera a la gente de Natividad bien por así manejándola Pablo lo necesita mucho Natividad Pablo Bartó más atrás como recuperó esa pelota harto que se viene recordemos que ya son la primera campana bien por Polito ahí que la gana pero y este es el clon de la nuera la lleva de Pablo hizo cuatro clones una lleva extraordinaria y otra vez doble bloqueo le queda allí a Hilario Hilario que le tira al arco Pablo que va a tratar de sacarla bien el cogote de Pablo McDonough tres segundos dos segundos llenó el reloj segunda campana y se termina este cortado tercer Chaker fue el el más complicado por lesiones por penales por todo por ahora era un partido hasta el fin del segundo este Chaker ya no estuvo tan entretenido perdido muchísimo el ritmo el partido tuvimos dos Chakers muy muy buenos tres te diría y este último Chaker cortado por todos lados pero si la tónica es muy parecida a lo que venimos viendo todo el partido más ordenado el equipo del H sacando ventaja a la natividad por jugadas individuales y hasta ahora no ha cambiado mucho de cómo arrancó estamos todos mirando la pelota estamos todos defendiendo mirando la pelota en vez de calzar a los pibes vamos a jugar en defensa calzando haciendo contacto falta el cinco chaco falta el montón vamos a romperle bien a los gente vamos vamos sale ese es el miedo de escuchar a mí no da miedo ojo con los micrófonos porque pueden llegar a y es todo obviamente uno lo dice en caliente en el palenque después termina son cosas que decís en todo equipo nada en todo equipo va 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 a la riviera cuatro goles estuvimos en el primer Chaker tres en el segundo ¿cuántos estuvimos en el tercero Chochá? cinco te dije elijo creer ahora me parece que va a bajar un poquito se nos viene el cuarto Chaker recordamos final de Tortugas que se juega ocho Chakers al igual que lo que fue la final de Herlingham y vamos precisamente al palenque de la natividad a ver cómo se viene en este Chaker Martina Bien volando nos vamos al palenque de la H por allá Pitu para este cuarto Chaker Bolito que saldrá arriba de ese inicial la tía cabásica para Hilario Ulloa Sapo Valderrama para el Sapo Cassette y de ese justa para Fran Elizalde antes de las palabrotas que escucharon igualmente Nacho les dijo paren respiren ordenense paren un poquito porque llegaron como enajenados del Chaker y Pablo pidió un poquito más de paciencia que era lo que decías vos recién bien si es un poco lo que necesita están yendo a buscar la bocha creo que el otro equipo marca muy bien entonces lo que necesitan necesitan mucho más es ir a buscar al hombre definir al hombre antes para que la bocha les quede más clara y poder hacer de ahí una jugada exactamente eso que no vayan los tres a buscar la bocha le dijo recién Nacho throwing para darle inicio a este cuarto Chaker importante para Natividad porque estaba dentro de sus 30 cerdas por eso la ganó la H le tira Polito de ahí la bocha que se va a meter aparece el Sapo no pudo con el cogote pero la bocha que ya se va a reiner si se pierde a fuego como lo perdonó porque se podía poner arriba la H desde aquel primer Chaker tu campo si 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 no me equivoco el 1-0 estuvo arriba la única vez después siempre corrió de atrás exactamente tenés que leer algo que está tan tu hijo ahí estoy pendiente de que se viene un zócalo vos querés el zócalo acá está desesperado por el zócalo es que acá tiene mucho tiempo mira dos jugadores de la H Hilario que lo va a buscar a Fran y ahora llega el fiesta la saca se escapa la niña el referido de la jugada de primera la buscaba Facu antes el Sapo Cacet escapolito también lo va a pasar al Sapo Cacet ahora lo va a buscar casi al revés de Hilario el Sapo un faul eso era faul un cacile de ventaja te diría pero es que acá está está difícil está muy bien ubicado mira ahí viene la bloc el tractor que tiene Ibarro Castañón pero aceleró y aceleró Polito para recuperarla viene el Sapo que lo deja pasar a Elizalde doble marca el Jeta de un lado Pablo por delante no le terminaba de pegar la bocha parece Nero el mejor atacante hoy de la H es Fran Elizalde el Nero de la Delfina hoy es Fran Elizalde para la H ahora doble marca sobre Pablo la toque para atrás que le queda a Barto no pasó mirá que poco está Facundo de uno pero es que falta claro falta alguien ahí adelante claramente hay uno que tiene que ir de punta sea Facundo sea quien sea un equipo que hay tanta rotación en este polo moderno algunos tienen que ir adelante pero ahora recibe el Sapo solo Facu mirando Pablo buscándolo Polito buscándolo al Sapo Casete el Jeta él le va a quedar la bocha pero que pasa esto la agarra Jeta la abandona Jeta la agarra Facu la deja Facu la agarra Jeta y otra vez el Jeta ay 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 parecía que le iba a tirar antes le va a tirar ahora bloqueado en el camino Hilario las tablas lugar seguro lo ves tres jugadores de la antigüedad yendo a la misma pelota bueno la jugada que se ensucia un poco allá cerquita de las tablas no se termina de abrir el juego falta uno de uno ¿no? un verde que vaya para adelante a recibir este pase de Barto Facu que se la va a dejar a Barto la bocha que le queda atrás y el Sapo Casete busca intenta madrugarlo en la jugada le vuelve a quedar al hombre de natividad alcanza a sacarla de las tablas se viene Barto se viene Barto lindo toque para meterse adentro de las treinta sacude al arco y termina marcando el gol de una jugada para nada limpia pero efectiva si pero volvemos a lo mismo o sea quien hizo la jugada del equipo de la natividad no Barto que salió del rincón por segunda vez o sea la primera encaró se la olvidó la volvió a buscar claramente individualidades que se van turnando aparece Pablo Geta Facu ahora Barto y cuando se sube una yegua que tiene confianza como la de recién la Drogba que es una yegua que juega dos chacos en la final de Palermo las cosas te salen más fáciles no encontramos el juego de equipo todavía son pinceladas de calidad pinceladas correcto parece Boca bueno el Boca hace un tiempo se viene Polito el Boca de Villa perdón el Izal que quería tirar en el cogote un bolito que se venía medio casi cortándose de la jugada pero la tiene natividad y va Facu por acá lo va a mostrar la Drogba esto es tanto más fácil la Drogba tiene arco o pase y eso falta y ahora ya se ensució todo parto que vuela 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 y déjenla volar de nuestro planeta de donde le pegó pinceladas de la Vinci si que me preste el pincel porque Dios no me dio ese pincel porque me tocó otro a mi te tocó brocha gorda me tocó brocha pero tengo que haber hecha a los referees que no he cobrado en el foul y por eso vimos el tiro de barco coincido con vos la ley de ventaja no existe en Pueblo está claro pero la están aplicando y con criterio porque este gol era fundamental y otro problema en la Lleva me parece que que pasa si no me equivoco la Lleva de Pau que pasa esa Lleva lo distimo para que salga porque está en condiciones perfecto salís y tiramos la bolcha tenés la obligación de ir a cambiar no 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 capitán capitán primero acérquese para hablar capitán no 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 si quiere hablar acérquese capitán yo hice esa Lleva lo distimo para que salga la tabla más cercana y damos juego voy a hablar voy a hablar con usted un poco no 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 es claro su reclamo cuando llega el throwing no es claro su reclamo me dice esperá esperá y no es claro su reclamo no importa pero así no no ahora no ahora no se cambia esa Lleva está perfecta Guille tiene que cambiar ahora y cuando sale damos juego que la cambie que vaya a cambiarla y tiramos cuando salga capitán al lugar más cercano por favor es al lugar más cercano la Lleva está en condiciones no está mal a la tabla por favor a la tabla por favor no sale de la tabla y cambie e-mobility supplier oficial de uniciclos para Rodapolo venta por mayor y menor de uniciclos service oficial toda la gama de repuestos originales de las marcas más importantes de uniciclos los tenés e-mobility garantía oficial en tu compra como también de las reparaciones en nuestro taller oficial seguilos en Instagram para enterarte de los logros que fue el dato de Paquito de Narváez Sapo está arriba de Antúbalún y ese prefijo tan autóctono del Paco con sonrisa hermano de la galleta que también la jugaba él y la cookie que jugó el otro día cambiazo y atención jugaron el throw in 4 contra la 3 porque hay intro Pablo y ya está Pablo dentro de la trompa y la bochala ganó finalmente la gente de la H se viene el Sapo le sacó de ahí ay no le salió el cobote como él quería ahora a ver y lo necesitan al Sapo o no Benja me parece que el Sapo tiene que aparecer un poquito más en el partido sí ha hecho cosas muy interesantes pero tampoco los compañeros le han devuelto la bocha muy bien ahí había arrancado Bárbaro el tiro al arco primero que hizo no tuvo éxito y al segundo le sacó chispas al palo es una de las claves del gol perdón la salida Polito que lo complicaba por allí a Bárbaro Facu que apareció otra vez para darle una mano y pasó Facu y acá se vuelve Gita pero Gita tiene que seguir apretando porque si no ahora tenés un rosa adelante un rosa de marca y a dónde vamos mirá cómo termina la jugada se da vuelta el Sapo y acá viene el Antu con un sonrisa Safa de la primera marca le queda a la derecha a Polito la gana por acá ya corrige la dirección de la bocha va a buscar el arco de primera le tiró y por las adentro más Polito Pieres el hombre el jugador de los goles importantes el optimista del gol ganó la bocha y le sacó el arco hizo bárbaro ver la jugada para que no llegue Bartol lo conoce de memoria jugó con él ganó el abierto con este gran jugador partió el arco por la mitad un jugador que tiene corazón esos que aparecen cuando el equipo lo necesita era un gol fundamental para otra vez arrimarse en el final de este cuarto cháquer en un partido que por ahora es muy parejo y se sacan chispas es el Cani Canigia me parece Polito Pieres Canigia bien buen sobrenombre me gustó le falta el pelo largo las chapas cuando corre parece como igual tenés razón además te vacuna cuando le das una volvete al medio para verde sí pero Polito lo que hizo ahí fue se lo llevó en lejos al barto y se volvió para atrás para recibir la bocha y el pase del sapo o sea vio la jugada dos jugadas por adelantado esa fue la diferencia qué jugador se hizo Polito porque eso lo fue incorporando con el tiempo en el restring el tiempo en la natividad ganar el abierto de Palermo obviamente tiene una seguridad enorme y acá lo vuelve loco el que saca fíjate que bien pone el caballo fíjate otra vez lo vuelve loco a Barto y mirá y Barto que viene de marcar dos golazos a ver ahora le cambian la marca le va a quedar Hilario saca el cogote le pudo la llevo a Elizalde mirá casi buena en contra la llevo que te meta buena en contra no bueno salida y Elizalde por la duda que se baja dice no está pateando en contra si juegan rápido les queda una una jugada más no si no juegan rápido no me parece que acá van a sacar el partido half time descanso largo hablamos con el ruso y arrancamos la segunda mitad uno abajo ahí está 8 a 7 arriba Natividad con dos muy lindos goles de Barto Castañola se van al descanso largo están perfectos esa parte no te entendimos ya te cuento el reglamento es así si vos pedís Llego y la Llego no la consideramos manca esa Llego la jugaste yo te paro el tiempo porque vos lo necesitas pero la Llego no está manca para que te esperemos por eso hicimos eso que salga gracias vamos ahí estaba la explicación de Gastón Llego si me equivoco con Pablo claro porque si se desenganche Pablo desajuda ya pasó pasó medio chacar vas a caftan tenés que olvidarte esas cosas porque te hacen perder concentración Pablo es una pieza clave en este equipo de natividad yo creo que Pablo puede jugar mejor este partido así como Sato Cacé también puede jugar mejor les voy a pedir más porque sé que pueden dar más si coincido Martín son los dos jugadores muy cerebrales y hoy no le están saliendo las cosas no pueden manejar el hilo del partido ni uno de los dos ¿y por qué Fátima no da de uno? no entiendo yo creo que eso es algo que ya lo ha incorporado naturalmente de tantos años y afuera entonces de alguna manera perdés ese optimismo ese optimismo que vos necesitas para jugar de uno y arrancó el partido y no se la prestaron tampoco es difícil guarder uno cuando ves que no te la van a pasar corres una corres dos a la quinta no corro más si no me la van a tirar pero vos tenés que de alguna manera decirle che yo estoy ahora si no está tampoco te la van a tirar y hacer un de alguna manera definir la jugada antes ojo en ataque y en defensa y sobre todo en defensa es algo que no están haciendo ninguno de los cuatro jugadores de la natividad que si lo está haciendo bastante bien en el equipo de la H 2 a 2 fue el primer checker 4 a 3 fue el segundo para la natividad 6 iguales se fueron al descanso del tercero 8 a 7 están las cosas ahora te faltó uno vos elegiste creer pero te faltó un gol era 8 a 8 un gol es un montón este había dicho que iba a ser un poco más corto lo había anticipado me dije tanta fe no tenía para el cuarto yo lo que estoy viendo es que estamos pasando los barros que pocos metros estamos de unos alfocorcitos de dulce leche unos triples de jamón y queso y un champancito que nos vendría hasta ahora como anillo al dedo Tucán manejaba toda esa parte pero la delegó no sé qué pasó es un error de tortugas en Palermo no llegan es un error de tortugas yo creo que tenés que hacer hincapié ahí Tucán mirá como pasan por abajo los sándwiches de miga tenemos los bizcochitos los famosos bizcochitos de la cancha están acá mirá lo que es es una delicia estamos a 6 metros 6 de la tarde la hora del té Tucán Correa se trae su su boca y nos deja me encanta que estén preocupados por la comida quiere decir que le están pasando muy bien y le falta nada más que la frutilla de la tarde me parece que la frutilla del postre es esa porque el club presentó canchas como nunca llegó un formato para quedarse se jugó yo creo que sí para qué lo vas a cambiar Tortuga fue un éxito descansaron las canchas de la sesión Herlingham yo lo que quiero es que le devolvería las semifinales a Herlingham probablemente porque finalmente la cancha 1 no respondió hay que ser sincero la cancha 1 mientras repasamos la progresión 2 a 2 4 a 3 6 iguales y 8 a 7 pero la cancha 1 no respondió porque el clima tampoco ayudó y la verdad hubiese preferido cuidarlo un poquito más por ahí probarla con otro partido la cancha 1 de Palermo de Palermo de Palermo aclarado no respondió considero exactamente los mocos Herlingham va a tener el mismo problema que tenía Tortugas con la cancha 7 va a tener que prepararse probablemente distinto a jornada final antes yo no sé si soy tan fanático yo no sé si soy tan fanático de este cierre final de Palermo 2 de Diciembre tan temprano creo que no es necesario con este cambio climático que ya van varias primaveras te lo discuto en un ratito y repasamos los números primero repasemos los números mirar la natividad como se impuso en Trowings 11 a 6 casi doblegó al equipo del H por el doble de cantidad falta muy parecida 5 y 4 penales 0 de 4 acá hay algún error 0 de 4 no puede ser 4 de 4 efectividad bárbara tiró un corner si Jeta que me acuerdo que no me convirtió tiró Salar con efectividad del 70% para el equipo de natividad que creo que es la clave del partido abajo del 50 para el equipo del H que medio deslumbra un poco con ese tentador no recuerdo los 4 penales al arco recuerdo si que tiró dos 60 Jeta afuera los dos para aquel lado y Facu también tiró un 60 que se lo atajó un poquito ok puede ser que tenga los está bien yo creo que Palermo fue un poco atípico Césped nuevo para la cancha 1 una temporada muy seca mucho frío y también mucha paliza a la cancha 2 en el otoño que tal vez no le dio tiempo a recuperarse como correspondía pero digamos esto ha pasado vos tenés campo en Suárez yo tengo nosotros en Deró la primavera arranca más tarde nosotros en mayo en Polo Juan jugamos en Remera se extiende el otoño el frío empieza recién en julio y se extiende hasta fines de octubre ha pasado los últimos 4 o 5 años ¿por qué no jugaron la final de Paramo el 2 si mal de 14 16 de diciembre está muy lejos de Navidad y arrancar la temporada 15 días más tarde de las canchas están mejor no te morís de frío o sea todo debería colaborar yo en ese terminal el 2 cuando las canchas están tremendas el clima explotó 30 grados de temperatura y vos mandando los caballos de hueta al campo es raro a mí lo que me dijeron es que muchos de los profesionales pidieron tener más tiempo con sus familias no con sus patrones también poder atender mejor a sus patrones en una época donde los patrones se pueden quedar los primeros 10 15 días de septiembre de diciembre y poder estar ellos más relajados con más tiempo más relajados jugando prácticas y torneos en sus respectivos clubs por ese lado también lo entiendo pero si la realidad es que yo prefiero un polo hasta el 10 15 de diciembre nos beneficiamos todos los que queremos ver buen polo si te escucha Chile Paraguay están felices porque pueden organizar antes no podían perdón repasamos caballos para el checker que se nos viene Martu Facu Piere sale en Goldilocks Dolphina Garland para Jeta Castañola Irenita Entusiasta para Pablo McDonough y Barto sale en JNGA Fragancia averiguarnos algo de la lleva de Facu con ese prefijo mira mientras va a averiguar vamos al palenque de la Chepitu por ahí tenemos a Porito que saldrá en Monkey Puzzle la viña carta para Hilario Ulloa el sapo arriba de Anaísur X y Oriental el Mickey para Fran Elizalde ya empezó la repetición la Monkey Puzzle otra vez la yegua que ganó en Herling hace dos o tres años manda mejor yegua Pitu se metieron adentro de la carpa o pudiste escuchar algo se metieron todos adentro de la carpa no llegué a escuchar algo y bien Chochanzi están repitiendo Monkey Puzzle y Oriental Mickey y la carta la yegua de Salvo Ulloa que ya tiene varias temporadas junto a Hilario Ulloa una yegua de dos y hasta tres Chakers en las semis y final de Palermo una muy buena yegua de Salva del hermano de Hilario del hermano mayor del hermano mayor correcto el hermano menor le mando un saludo a Mark y a Melissa a Gansi que prestaron cuatro caballos y son sponsors de la natividad claro el año pasado acompañaron a Lidenita gran champion correcto y también a la natividad le prestan caballos a G.A. Cosso a Nero si Martú Goldilocks una pura americana mira tu nombre pues la Goldilocks la yegua buena de Mariano Guerri bueno hay juego arranca este quinto Chacarol el sapo en defensa la bolsa que le va a quedar a Pablo McDonough Pablo que se viene arco Pablo Arco y Elizalde que la recuperó claro bien por Trump y por acá se viene el sapo hasta ahí porque llega el Jeta el Baki en la vuelta va a quedar mano a mano Pablo y Elizalde Elizalde otra vez ahora con tiempo la va a tomar Facundo no lo lejos que estaba harto el mundo pero era harto probablemente tiene muy lejos ahí llega ese ritmo y ahora no el sapo de punta se venía Polito da vuelta la jugada en la monkey pasa agárrate que la monkey desabuela y ahí va se la deja el sapo el sapo que alcanza con el pase pero Barto Castañola llegaba sobre Polito alcanza a sacarla para Pablo McDonough Pablo torciendo la jugada sacaban la marca más atrás se viene el Jeta de la revista Jeta de revista arco y ahí está Facu que le tira al arco la bocha que pasaba se va a meter se viene Jeta se viene Jeta se viene Jeta y es gol de la natividad para poner distancia de dos si no me equivoco la primera asistencia de Facu a Jeta Castañola que fue a buscar ese lugar que Facu había abandonado palo de primera sin pensar sin tocarla todo natural todo fluyó en esta jugada y terminó con un muy lindo gol de equipo sobre todo para natividad si es lo que tienen que lograr esa rotación pero para lograr la rotación tiene que por lo menos el papel de cada uno afirmarlo en cada jugada después van a rotar naturalmente uy bien en la salida del Trubin o Tazo para buscarlo a su hermano bonito que va sobre eso y hasta ahora el mejor chakra de la natividad me parece del partido con más autoridad y con más presencia en la cancha sexto gol del Jeta es el máximo gol de la orden abierto las repeticiones siempre le va en esta temporada le ha ido muy bien a la natividad está más firme la natividad ahora y la que viene el palo rajando para atrás y doble marca con el sapo bien por el sapo que se la deja ahí la que se la venía cantando y la abrió otra vez con el pase para el sapo de primera para ganarla a ver saca el cogote saca el cogotazo desde ahí uy lo cruzó le falta eso a sapo porque le está tirando bien hace todo bien le falta el gol que lo necesita cantidad el equipo de la H es uno de los jugadores que mete cuatro o cinco goles por partido normalmente es un tres muy goleador si bueno que supo jugar mucho de uno correcto está rotando mejor el descanso largo le vino muy bien al equipo de verde Pablo Lario prestaba allá contra la tabla rápido Pablo la quiere sacar para Algeta ya la recupera parecía que la recuperaba la gente del H sin embargo la tiene Bartos uy que lindo el cogote para su hermano y Algeta desde donde fue a buscar y levantó esa bocha y ahora le quedaba de revés no hay problema gala se miró como va a Lizalde y se lo quiere llevar hasta la mesita de luz allá en la pampa en intendente Alvear bien Lizalde muy firme muy buena la yegua también había que pararlo si no me equivoco otra vez arriba la Callaway el J si parece que es esa hay que atajarlo este chico arriba de esa yegua aprovechamos para cambiar Lizalde ya en la salida por acá con Polito no más acá con el Sapo Cacet más aceitado en los saques de la H que en los saques de la natividad la natividad siempre es pura improvisación de Bartó que tiene ese talento si acá tenés a la señora Callaway mira el pegar es porque te traban llega el J lo pego de revés puede pegar bajando y Pablo que viene estudiando a ver ahí está por las tablas le iba a aparecer Lizalde y el Sapo Cacet está más prolijo en la actividad fíjate más ordenadito más de back Bartó ese fue el Sapo para mí fue el del Sapo vos sabés dale tirás 40 que voy a buscar la bocha allá atrás porque te cae la bocha a la derecha vamos no 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 capitán sin discutir los fallos ya está la charla hecha 40 horas señores mira Pablo que la discutía y acá la tenemos que era al revés acá Bartó acá la estamos muy perpendicular muy difícil tenía Bartó de derecho para mí casi que el Sapo la parecera que la pasa por arriba con el caballo fue medio Coral con un ángulo bárbaro pero colita pero podían entrar de punta si te diría que hasta ni siquiera no sé si el Sapo podía entrar de punta la verdad es la primera vez que no nos ponemos de acuerdo con los referis mientras ustedes no coinciden miren que hizo Tortugas que escuchó su mensaje que bien estuve que bien estuve que bien estuve siempre un paso adelante pero si yo me quejé te dije mira los triples estamos a metros de los triples bueno y este vale uno no vale triple penal de 40 va desde las 40 Elizalde sumando para la causa de la H que necesitaba en un momento clave en el quinto Chácar las dos o tres veces que parecía que la que el equipo de la natividad sacaba una diferencia enseguida volvió a golpear la H no puede sacar tres la natividad siempre sacó uno dos y vuelve nunca logró sacar tres a lo largo de todo el partido y la H no ha podido pasar al frente desde aquel primer Chácar correcto de del uno a cero y la dio para el sapo se viene Polito mira ay se le saca la bucha no la caja no Fajundo que quería Polito que la tiene pero con marca encima la recupera el número uno de natividad y el sapo Cacet ya con el backhander lo busca otra vez a Polito lo banca Barto Castañola quiere salir jugando desde ahí ahí lo aprieta Polito uy para donde salió tiró back le daba un rebote finalmente Pablo Pablo de auxilio que paja que arruinada ¿de dónde fue lo de la pelota? se le salde más de back viste con menos proyección al ataque pero fíjate que Hilario está solo si ahora se la tiró y se complicó no y no se volvieron los verdes si acá con Hilario muchas rotaciones tres verdes solos ves por el medio va a quedar Polito pero está Facu libre esperando que venga otro Rosa Pablo de uno y fíjate el sapo como la pide corto a la derecha el sapo se volvió no se la tiraron ahí la por acá parece Elizalde por acá decía que alcanzaba a tirarle este cola le vuelve a quedar ahora Polito le tira al arco en la vuelta Facundo Piedres dejé jugar por eso se corre el sapo Cacé para no cometer falta ahora Barto le pega distinto ese chico impresionante donde la puso ahora Elizalde Elizalde se tiene que jugar la pelota ya el funcionamiento de la H cambió desde el half-time y Elizalde agarra la lanza se viene el de Alvear se partió la bocha pasa la primera se la va a jugar igualmente poca bocha tiene se subió la primera campana en el aire que le da la bocha muy difícil igual con eso como va lo exacto ya tocó la campana no le conseguía si no la paramos antes ahora sí segunda campana bueno nueve a ocho arriba por uno la natividad en un partido donde no terminan de alejarse del resultado siempre los deber de más de dos goles ninguno domina claramente por mucho tiempo el que ha dominado más ratitos ha sido la natividad en base a individualidades pero esa diferencia de dos nunca tuvieron posibilidad de ponerse a tres siempre enseguida volvió a ponerse a uno el equipo de la H por eso el equipo me parece que está todo abierto bueno a refrescar conceptos por el lado de los hombres de verde y también de los de los de rosa trabajo para Nacho Novillo y trabajo para el ruso y por el otro lado muchas emociones de goles de goles de altísimo vuelo más que el partido en sí el partido va parejo pero no es el partido del sábado pasado con esa velocidad es un cambio menos claramente sí creo que vinimos a ver otra cosa o sea teníamos yo vine a ver otra cosa ilusión de otra cosa sí sí entonces estamos a punto de que pase y no pasa no ya se nos fueron cinco checkers yo revisaría se quedaron con el freno de la mano puesto Marto tenemos caballos por el lado de la natividad y escuchaste algo de lo que les decía Nacho sí dentro de todo estaban contentos con el checker le dijo bien bien vieron lo que es pegarle más rápido a la pelota les cambiamos el ritmo del partido es que eso es lo que le falta esa intensidad con que jugaron el sábado pasado contra la Delfina que es muy difícil de mantener yo pensé que iban a estar en esa línea y hoy bajaron un cambio caballos Facupiere salen Martineta Irenita Quentonada Jeta Castañola Irenita Cuaresma para Pablo McDonough y Tía Ramona para Barto Castañola bueno del otro lado Pitu escuchaste lo que llegaba a decirles el ruso sí el ruso les dijo que sigan palo y palo que vienen bien en el partido e hizo hincapié en que ganen los throwings ganemos los throwings le repetía a los chicos caballos para este sexto checker tenemos a Polito arriba de 25 Dominicana Pite Elizabeth para Hilario Ulloa Lechu Cambicha para el Zapo Cacet y Fran Elizalde arriba de Escriba Cábala la de Hilario Pite Elizabeth era de Freddy Mannix sí obviamente por el perfil de Pite Marlos lleva crack crack de dos tres checkers en Palermo la jugó Freddy en Palermo varias temporadas y después la terminó comprando Hilario Ulloa bien bueno se nos viene el sexto checker le recordamos no es el penúltimo final de Tortugas pesa 8 bueno y obviamente todo Palermo estará comenzando el martes estará en vivo en Star Class mientras el throwing lo ganó la natividad y la tiene Barto Castañola y Arco de ahí no le pegó bien corto se le viene Polito que quería dar vuelta a la jugada le queda al Jeta como viene el Jeta tiró al balón y sacó la falta atento estaba Guisande se enganchó la gente enganchada con el partido y apoyando a la H un equipo que debutó esta temporada que no existía existía el hermano menor el año pasado terminaba resificando jugando Palermo pero es un equipo que recién arranca qué cantidad de fanáticos o cuánta gente vino de Villegas de general Villegas si era Hila el que saca la falta perdón no no sorry el Jeta que hace la jugada perfecta casi perfecta porque se da vuelta antes de tiempo si pega el Bajander si se queda quietito y espera que Hilario pase pase era el autoback ya está hoy hablaban los chicos en casa de tirarse el autoback eso dijo Fausto Villasú Eli sale para ponerla dentro de las 30 que defiende Natividad acelera y acelera por ahí Hilario que se tiró a ganar esa bocha y Polito que la tiene Polito que la lleva Polito que va 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 ah por afuera falta de Barto me parece me da la ligera impresión que estaba mal estacionado tenía pinta así el nuevo back de la natividad a partir del abierto de tortugas ahí está la discusión entre Polito y su ex compañero y amigo Barto Castañola y Bajander que no es lo largo que hubiera caído Barto lo bloquea muy bien el dominio de pelota de este chico es tremendo y ahí se encuentra de punta con Barto me parece desde acá están mucho mejor los jueces que yo con Barto mal estacionado me imagino que puede haber una falta de lugar no, no estamos en espacio estamos en espacio dicen que piden una repe más de la jugada están consultando con el tercer hombre y árbitro del partido y repe ah, perfecto y hay que ver si es corner en caso de que no ponen falta no sé qué pasó ahí también sí, nada perfecto vamos con salida de arco mira vos es salida de arco es saque de arco pero que pueden considerar que Barto ya estaba disparado fuera del arco porque estaba fuera del arco que Polito le tiró la bocha donde él estaba parado por ende fuera cuando no tocó el taco no hay corner sale de fondo una actividad que zafó en esta claramente un poquito que sale a apretarlo justamente al back y en Barto dice no me la llevo un poquito para las tablas más seguro desde acá y pase que no es lo largo que él quería bien Hilario recuperando la bocha le va a quedar a Pablo y se le agarró Pablo a ver uy se le agarró a Facu lindo Cogote van a quedar casi dos contra uno Facu que se acomoda el Jeta que se va a poner detrás de él se viene el ex hombre de Lertina que pasa 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 está el gol está el gol está el gol está el gol ya iba al arco no había que tocarla más y confirma el gol y mira lo que casi es empate de la actividad los goles que no hacés de un lado los sufrís en el otro lado y se lo merecía a Facu que la peleó acá en la tabla la deja para para McDonald's que tiene un le pega impecable los pases que hace son impecables la fue a buscar de vuelta la torrilla que respondió muy bien buenísima se llama Open Martineta es una nieta te acordás de la Lindsay ella lleva pura inglesa bueno una hija una nieta de ella con Open Trapiche el hermano de Cabernet va de nuevo otra vez y va la torda de vuelta ganó la salida de throwis ay el cogote que es si pero la torda es un otro cardio una monorrueda como ese Tucán una ruedita como le decimos nosotros Zapo Cacet Pablo mira como le gritan que va Polito mira por donde viene Polito viene Polito por el centro de la cancha ahí está a buscar posición junto también con Hilario ya se va como reacomodando también la gente de Natividad la pasada si agarra la pelota como la paró después la agarraba se le tienen problemas la confianza de este chico y ahora mira como la gente acelera y acelera se viene el número uno de Natividad escapándose de la marca lindo approach para dejarlo dentro de las 30 un poco abierto sobre la izquierda ahora se quiere sacar el hombre de encima para tirar este cola buscar el arco bloqueado queda en cancha para aplaudirlo de pie a Elizalde está dejando la vida en cada jugada desde que empezó el partido la verdad chapo para Frank Elizalde impresionante las veces que ha recuperado y Jeta que se dio cuenta que la yegua se le había cansado la tira para la izquierda para defenderla y la de Frank también estaba cansado esto fue el corazón de Frank que se lo pasó la yegua equidiet la única compañía en el mundo que se dedica exclusivamente a la nutrición equina desarrollando una línea de alimentos y suplementos para los mismos ahora presentes en Estados Unidos 30 años de experiencia calidad con estándares internacionales equidiet líderes mundiales en nutrición equina se dijo en el base a la mañana con lechecito y yogur o no a la mañana siempre tomo eso base con yogur te recomiendo y ahora pasaron varias cosas en la misma jugada primero Polito casi se cae como que lo cerraron y perdió hasta el equilibrio después un cruce de otro jugador de natividad perdón de la H veamos una vez más para Elizalde que sale a toda la carrera le deja la pelota al sapo casete sapo que pega el cogote y acá la va a buscar los dos jugadores ahí casi se cae Polito y acá Pablo cuando le va a tirar el bajander le pasa muy cerquita de él Hilario Ulloa veremos que cobran los jueces cuál le da ahí está dando el fallo bastón escuchá el fallo bastón escuchá el fallo bastón lo repasamos también consideramos que tiene bien gracias el lugar verde si estoy de acuerdo con los referidos Martínez me parece que la lluvia Polito como que se está en el sanzón el lugar verde mira que buen dato de Matías Magrini es un préstamo de los Guzman la lluvia de Facupiere una lluvia americana se la prestaron para jugar la triple corona este año Barto eso vale va bueno abierto sobre la izquierda al final será salida zafa de esta el equipo de la H que está dos abajo con tres minutos treinta cuando salgan del fondo nos van a quedar por jugar ya hay un campeón el de la rugby no sé si decirlo porque mucha gente por ahí dijo no quiero no lo di no lo di no decimos nada apretaron rec como te dije yo y lo dejaron grabando en tu cara no, no es Star Plaza otra vez viste como te la dejo picando Barto es porque la bocha se perdiera afuera uy que lindo palo para dejarlo adentro de las treinta pero ahora abierto hacia la derecha la pasada le tiraba el bate le tira también Facu llega el Jeta llega el Jeta le bloquean el tiro y yo ver Hilario como llegó porque la arrancada de la jugada está un cuerpo atrás y llega a cerrarlo perfecto mirá ahí está que justo el bloqueo del tiro de Hilario se están defendiendo con uñas y dientes esa diferencia que están dos abajo y vuelve a vender en la actividad nunca pudo estirar la diferencia a tres a lo largo de todo el partido creo que esta fue la primera vez a ver que la tuvieron si la duda acá es si fue córner o no si pero fue la primera vez que tuvo chance clara de ponerse así listo vamos con saque de arco al mismo tiempo no es córner saque de arco formé al mismo tiempo el caballo que está jugando Fran Elizalde es el buchón el legendario caballo de Jaime García Huidobro que se lo vende a la monjita lo juega Santito Calino en el abierto debe tener 17 años ya pero un caballo de dos cháqueres palero mirá como va Elizalde por la mitad de la cancha bien la vacó el hombre de la H Hilario para el sapo le pasó Elizalde a ver si le llega a la bucha cuando le terminaba de llegar Facundo Pires llegó un bajando defensivo ahora sí el sapo que la gana se viene arriba al medio de la torta se la va a jugar sigue el sapo el peta con él y falta probablemente puede llegar a ser la torta otra vez la jazz iluminada y se van al medio el segundo cháquer carísimo la falta no pudieron estirar a tres le meten gol se ponen a uno y penales de mitad de cancha a favor de la H bueno bien por el sapo primer gol para él era el único que faltaba una bolsa no pasó pero es gol de él sí él termina sacando la jugada del penal uno sí necesita mucho del sapo del equipo de la H le da muchísima claridad cuando está cuando está bien no han podido terminar las jugadas en el día de hoy hasta ahora muy bien Elizalde muy bien Polito y también ratos de de Hilario pero el sapo es el que está faltando y se nota primero el sapo uno para Polito tres para Hilario y cuatro para Fran Elizalde ahora sí Fran buscándolo bien Eljita atrapando la bocha la pone del otro lado a correr se viene Facundo Pienes con Elizalde y Eljita que vuela por el centro de la cancha que es el que pasa que pinta termina un gol de fiesta pero que pinta de falta eso pasó demasiado cerca con muy poco ángulo pero demasiado cerca se sacaron chipas las cerraduras un jugador perdón la gente activa tanto no era falta no habíamos escuchado el siluato porque además la termina agarrando de derecho ni siquiera la fue a buscar de revés no no la agarra de revés la primera pero de revés se pasó muy cerca la cancha está repleta y la gente la está viviendo como hace rato el clima de final que la gente vino a ver partido pedías parejo acá lo tenés más parejo imposible bueno me siento bien porque dijimos que pinta de Faul en vez de cantar el gol y habían cobrado no habíamos escuchado el árbitro tiene la misma línea que tenemos nosotros por eso fue el árbitro el que cobró el Faul podes hacer referir tranquilamente se la robó se la robó y se la robó y se la robó y se la robó y ahora sí le van a cobrar el sapo sí te acuerdo 30 charras te parece eso al 1 dar de solo 30 charras dale perfecto carísimo carísimo le salió había enzafado de la otra y ahora no la de Bajala toca para atrás veis si queda más con línea Facu que el jugador del H que el sapo Cassette tratando de pasar por atrás las patas casi es piala el sapo o sea la que se va a la peor parte justamente era el número 3 de la H y ahora un penal de 30 para volverse a poner 2 arriba van corriendo los checkers estamos en la final del sexto falta séptimo y octavo 14 minutos más de juego tener 2 goles de diferencia es una tendencia que fue corriendo a lo largo de todo el partido Nacho grita desde acá desde las alturas a Pablo Pablo se venían 2 no sé si Pablo tiene que marcar a 1 ustedes que ven desde ahí pero desde acá está gritando como loco Pablo es el termómetro de este tipo de natividad es el que tiene que hacer los relevos con un con un barto tan lanzado al ataque Camilo Castañeda Valgetta cumple el trámite cambia esto por gol poner las cosas 11-9 y ahora queda un minuto menos va a quedar porque cuando tiene el throw-in quedarán 40 segundos hay tiempo para una jugada más veremos si le saca el jugo al throw-in que no fue el mejor arma del H el día de hoy o en la natividad por primera vez en partido puede estirar la diferencia a 3 la divinidad ganó mucho de los throw-ins pero tampoco le puedo sacar el jugo no, no pero lo ganó ¿no? bueno, Hilario la bucha quedaba ahí ahora el zafo y Guillermo Cacete zafa de la marca ahora sí la suelta por el lado de las tablas con Polito abierto otra vez el zafo se la va a prestar a su número 1 y ahí está Pablo donde vos querías Martín a relevar y se voy a dejar que se vaya y se va no más sabemos el chacar así ¿no? sí estamos dos arriba falta séptimo y octavo que corran los nueve segundos que faltan no lo veo apurado para nada Barto Castañeda no es más es más se bajó Geta es Geta que va a cambiar campana y se nos va el sexto chacar nos quedan 14 minutos dos chacar por por jugar y estoy equivocado y estoy equivocado o es la primera vez que termina el chacar un chacar por dos de diferencia correcto correcto sí dos a dos cuatro tres seis seis ocho siete nueve ocho once nueve vení vení a ver la bofetaba hay otra vez parcial de dos a uno para para la natividad que terminó ganando el segundo chacar el cuarto y el sexto qué importante para la natividad tener un buen saque ahora que no los viene logrando por lo menos para para llegar a las veinte o treinta yardas y crearles un problema o una responsabilidad de salir de ir de vuelta para el equipo de la H ¿no? ay venja cómo sabés de polo justo Pablo acaba en la frase que dijo Pablo chicos concentrémonos qué hacemos en este saque has estado en este lugar y en este momento alguna vez me tocó pasar por ahí pero no son cosas fundamentales o sea las jugadas paradas del fútbol uno la vemos siempre ¿no? los cornes los tiros libres esto es muy parecido no 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 hay mucho para inventar pero sí los throwings los saques en momentos claves son importantísimos ahí lo veíamos a Jetta haciendo jueguito vos Benjamín tenías ese taqueo no 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 ya sé que no pero para qué yo no no ni cerca aparte no te dejaban pegarte no si le tiraban el aire me retaban te mataban Martu Caballo para el cháquer que se viene Open Sensodine para Facundo Piedes Week for Santa Ana Jetta Castañola Irenita Patagonia Pablo McDonough y Barto sale en Showdown todas repeticiones sí es la primera que repite y Pablo es la primera que repite ahora es una pata muy importante ¿no? las repeticiones las llevas buenas que van a aparecer en el séptimo y octavo cháquer cómo quedaron si se bajaron a tiempo cómo van a reaccionar la puesta a punto de cada uno de ellos las que se les lesionaron y tuvieron que cambiar el lugar claro que no van a volver a la cancha recordemos que el polo es hoy más parecido a 50-50 60-40 el caballo con el jinete creo que a lo largo de las temporadas hoy indudablemente por el dominio de pelota que tienen son más importantes han tomado más importancia de los jugadores pero el caballo es fundamental son las piernas de cada uno de ellos por el lado de la H Pitu Anaís Urblondi para Polito Hilario arriba de Triunfo de Lirio Sapo Niña Loli para el Sapo y DS Justa para Fran Lizalde ¿y el ruso? ¿escuchaste algo de las indicaciones que daba? escuche si el ruso le decía que están jugando muy largo que se compacten un poquito y que se muevan en bloque ahí le están atendiendo la mano a Polito obviamente la preocupación de la semana se hace evidente en la recta final del partido chapéu para la gente de prisa otra vez creo que esta camiseta es más me gusta más la verde de la H Cría y Polo muy buenos diseños siempre innovando recordemos que son los mismos que años atrás sacaron la de los números romanos de Chapa 2 ¿vos llegaste a vestir esa venta? no me acuerdo no, no, no esa fue anterior quiero esta yo para mi museo la rosa ¿esta la rosa? sí finalmente Fran Lizalde arriba de el overo fisura Fran o Hilario ah Fran mirá prestamos Hilario cambió a último momento esta la llevó a buena de Hilario y Lua y a de Luca Monteverde hay juego y sexto Chaker en falta de séptimo carísimo 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 en el momento de esperar le pegás un golpe que venís de 60 yards le va a costar carísimo arranque de séptimo Chaker y la primera chance será de la natividad para poder ser tres te vuelvo a repetir debe ser el único equipo de natividad que no tiene táctica de saque es pura improvisación de Barto Castañola que tiene un cañón en la mano derecha el de recién el de recién el de recién fue totalmente planeado no lo dije por si había alguien escuchando estar plaza en el otro palenque pero era totalmente planeado lo que tenían que hacer rasparlo a Polito no, no no rasparlo a Polito pero Facu dijo yo me llevo uno para allá el otro para acá estaba totalmente planeado bien ahí jugada preparada sí sí pero Polito lo venía cerrando muy bien en todos los saques a Barto y creo que se le se pasó se le fue un poquito la mano bueno veremos si Jetta está fino recordemos que ya tiró dos penales de 60 que no pudo convertir para ese mismo arco y esta es una oportunidad inmejorable para ponerse tres arriba por primera vez en el partido dudamos que falle vale Jetta afuera lo quemaste lo quemó malo lo prendió fuego lo vi tan concentrado ay 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 el primer plano de la cara te dice este tipo la va a meter cuando vea está el plazo hoy a la noche y diga me incendió es gala le paso el teléfono le paso el número de gala te juro que fue el gesto viste de Messi cuando va a partir bueno para estucar al alcohol con que no había errado un penal en todo el torneo silencio también bueno momento importante para la noche fue un llamado de atención ese 60 y esa gran que bien padre agarra la línea bien esta tarde me parece quedar con descubierto y ahora 40 le va a costar 40 o 30 ahora si que le sale caro es un foul corto sin dudas y si porque se iba Pablo solo nunca lo vio Frank muy inteligente Pablo dale 40 40 para mi y en este momento que aparezca Pablo para Natividad es una muy buena noticia esa falta de 40 yardas ahora le cortaron 20 al tiro anterior y si va a tener una una muy buena chance alguno de los jugadores en la actividad bien el Iniesta del Polo el Iniesta del Polo el Cerebro Jejo también como me gusta Jejo Taranco recordemos un abierto de Palermo que ya se pone en marcha este este martes una zona A que tendrá a la Dolfina a Cría la Dolfina la H la H Cría y Polo y la esquina por el grupo B la Natividad el Ertina la Ensenada el Overo y la H y la Yenita Facundo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Afuera! y es pareciera el lema de la tarde de hoy ¿no? no poder sacar esos tres goles de ventaja tranquilizarse mejor que esta probabilidad no van a tener penal de 40 lo había hecho 6 segundos nada más Jeta con un 60 le dejó la opción a Facundo y la bocha lamentablemente para él se le fue fuera lo mantiene el resultado el resultado apretado digo a la gente del H el más que volvía a Jeta para ganarla por esto que va con él bien por el Jeta dice a ver nada quédense tranquilos esto lo soluciono yo y se venía el niño maravilla ya la noche que la tenía su hermano Barto y quedan callos que son gobernadores Hilario de un lado y Barto del otro y el del Hilario es el padrillo si me equivoco el delirio ya le queda Lizalde le va a quedar a Pablo McDonough Pablo tratando de sacar ventaja desde ahí Hilario que lo va a bancar en la jugada y la del Bac que queda dentro de las 30 saquenla si quieren empatar que velocidad para robar la pelota que chico impresionante el que está Zafa de la primera Zafa de la segunda se mete otra vez adentro de las 30 le va a tirar del arco ahí la bocha que pasó 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 y el gol nomás de la natividad ahora sí para ponerse a 3 extraterrestre lo que tardó la velocidad la velocidad mental robarle la pelota hacer todo eso había quedado muy caliente con el penal de 60 para mí y le había quedado eso en la cabeza le metió un golazo tremendo para ponerse ahora así 3 goles arriba está poco falto de confianza decís vos sí la confianza la tiene por las nubes y ahora throwing de 4 contra 3 porque el sapo llega tarde a esta formación extraterrestre barto que le gana ya el sapo que había vuelto llegó a fresca para el sapo pero mira como va barto lo banca en la marca uy sigue barto sigue barto tiene tiro al arco afuera pero mejor natividad ahora que ataca y ataca y ahora sí ataca ataca gana por 3 estamos llegando a la mitad del séptimo falta un choque y medio la tiene complicada la H que hace un rato que no le tira el arco ¿no? sí está totalmente en la defensiva yo creo que la natividad de alguna manera olió sangre y se está jugando a todo a sacar una diferencia más importante en un buen momento ay se le secapo Hilario ahora agarrate la bocha que tomó altura pica queda en cancha bonito que se vuelve para armar el zapo solo se tiró a pasar otra vegeta castañola el salde que le tiraba la bocha que se va a perder afuera y va a salir la prividad ya nos comimos medio chaca y ahora el tiempo va en contra de la H segundo que pasa ECURA centro de reproducción equina en ECURA buscamos combinar la mejor genética de polo probada para lograr productos de primer nivel somos especialistas en genética de caballos de polo cría recría y doma necesitas ayuda para expandir o mejorar tu genética de polo elegí ECURA seguinos en Instagram ECURA embriones se viene Facu gana el lado de adentro que buena combinación que lindo gol que terminó marcando la natividad que toma distancia de cuatro como la ganó acá el JETA y que pase le puso allá la fuerza de Facundo para que no se consiga la actividad se tiene que atar este tipo de jugadas esto es lo que es que el pueblo le fluya el pase tremendo la dedicación de JETA la pelea la velocidad y el taqueo de Facundo Pérez para hacer una jugada para guardarlo en un cuadrito en tu casa jugada de polo pero la esencia del polo bien de uno gana el centro de la cancha el taqueo soberbio del delantero de natividad y ahora la diferencia es de cuatro y encima el JETA que la gana en la salida del throw lo corre irá el JETA que la pone otra vez adelante se va a meter en zona de gol y está 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 a cobrar la bocha la ganó el JETA Castañola goleador del partido y lo que tardamos para ver esto ¿no? esto es lo que yo vine a ver sí totalmente creo que coincidimos 100% del partido que esperábamos y bueno la H se siente sorprendida y no sabe es que a esta velocidad Benja es muy difícil jugar en la tibia si juegan un cambio abajo le van a jugar todos y todos le van a hacer partido ahora cuando ponen un cambio más es muy difícil mantener este ritmo ya está el MVP tranquilo yo creo que JETA ¿no? sí como entra Juan Carlitos está entrando fuerte y necesario vamos con el lugar rosa ¿te va a hacer? JETA vamos a cobrar faul al jugador 2 verde está entrando fuerte el throwing con demasiado ángulo vamos con el lugar rosa sí, el lugar JETA que le cobraron más faltas de lo normal ¿no? sí, no comete falta tiene que tener 4 o 5 ese sería el número 7 ¿eh? el séptimo el 2 ¿viste que te acabo de avisar? no, 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 no espera, espera preocupuí guarda estamos al próximo y ya es 30 tardas claro 7 viste que te acabo de decir nunca había JETA cometer tanta falta en un partido Rodrigo Rueda me escribió hace un rato me dijo ojo con JETA sí, yo te lo dije hoy en el tercer chaca sí va 7 le queda 1 el próximo de JETA es 30 yarda en contra cada falta que cometa no importa el lugar de la cancha será 30 en contra que se cuide JETA uy, pero la bocha que la recupera la gente de la actividad para lo largo mete un poquito de pausa ahora sí voy a dejarlo por acá Pablo qué delicia este paz y este le va a tirar al arco de llave para Iniesta JETA también quiere ir para adelante JETA se siente como acá con la pelota y eso es su ADN es muy difícil cambiar eso va a tener que cambiarlo en alguna jugada porque no es la mejor resolución el tiro ese lo podría hacer Pablo lo mejor es la pincelada de Pablo que se la pase y JETA en velocidad pasando el ataque sobre todo como te pasa la bocha Pablo exactamente la que hacía en la Delfina totalmente de acuerdo y salde en la salida por allá por el lado del Sol buscándolo al al Zapocaset se tiró de cabeza y se le pega el gol y se le pega el gol y se le pega el gol le va a quedar ahora Facu y lindo toque de Facu para meterse dentro de las 30 se viene Facu se viene Facu la bocha que va a quedar atrás a Hilario que la recupera por acá y a salir jugando para el otro lado a dar vuelta la jugada pero quien cierra la tranquera ahora de Natividad Pablo Maldon muy bueno el checker de Pablo otro Pablo de la segunda mitad del partido Elizalde largo bien en defensa bien por Hilario ya había quedado un poquito más expectante había distancia para entrar a la jugada sí, pero está muy bien parado Natividad todo lo que va a tener que hacer Hilario si quiere meter gol de ahí necesitan cerrar el checker con gol para cerrarse a a un milagro a sus últimas chances sí Polito que le tira al arco la bocha que se desvía se abre por la izquierda se pierde afuera se va el séptimo checker y la Natividad está defendiendo de la mejor manera este título en Tortugas que supo ganar el año pasado gracias parcial de 3 a 0 para el conjunto de la Natividad que se siente cómodo ahora con estos cinco goles de mental parece que fue el mejor checker del partido de Natividad no le marcaron que prácticamente no le tiraron el arco no le lastimaron y él lastimó del otro lado con un parcial 3 a 0 que no había pasado el horario del partido no, y si vos mirás el checker sin ver sin ver el resultado las sensaciones son más de 3 goles sí, sí podría haber metido alguno más pero bueno hace dos checkers imaginar que entraban por 5 al último era difícil imaginar claramente la derretición del caballo le anduvieron muy bien los caballos a Facu Pérez hoy le corrieron le ganaron la jugada ganó donde tenía que ganar ni un detalle no menor y están muy firmes y están muy firmes los dos castañores y Pablo sobre todo que apareció a circular la cancha mejor hacerlo muy libre mejor salen salen vamos a la corte presión además complicada la tarea de la H porque tiene que marcar gol aprovechar ver si puede sumar por algún penal para que buscarlo a Jeta el tiempo le rinda más para una falta buscarlo a Jeta para que haga falta para que haga falta y 30-30-30 y el mundo al revés porque la final de Herningham si de algo ellos no están conformes y que fueron de menor a mayor arrancaron muy mal y fueron mejorando de partida acá es exactamente lo opuesto vamos al palenque de la natividad a no cometer faltas a no cometer faltas que no se relajen porque falta mucho todavía porque un chaker es muy largo y acá gritan como locos alentándose y que ellos que el equipo contrario la H va a estar desesperado por atacar entonces que ellos estén atentos y con paciencia bien caballos para este chaker vital Macu Pieres mega alemana open Callaway para Jeta Castañola Pablo McDonough irenita acertada y la la blocks drogba Barto Castañola por el lado de la H Monkey Puzzle para Polito Pieres tercer chaker que arranca arriba de Monkey Puzzle open Avaricia para Hilario Ulloa el Zapo Casset arriba de Zapo Lova y DS justa para Fran Elizal de aquí las palabras de Polito alentando al equipo diciendo que vamos a lucharla hasta el final y agradecerle a la asociación de criador del caballo de Polo que siempre están atentos a pasarnos los cambios las listas buen trabajo que hace Santiago Ballester y todo su equipo Polito cambió a último momento arriba de Irenita Zapateada necesita un gol rápido la H como para decir no nos fuimos del partido ahí se timidaba justamente ahí Polito tratando de ganarle a Bocha a Barto que zafa bien ahora a jugarla se armaron el 2 contra 1 va también el Zapo Casset a darle una mano el toque hacia el centro de la cancha para encontrarlo acá al Geta y a Pablo lindo pase para buscar otra vez a Facundo Pires que acelera y acelera quien llega primero Facu y ahí está le sacude al arco todo bien había hecho la lleva entera la jugó hoy en el tercer cháquer esta amiga alemana que la vuelve a repetir la vuelve a meter en el último cháquer una de las mejores llevas que tiene Facu en el Palenque lo perdonó a este equipo de la H que zafa de esta pero ve como se le escurrieron un par de segundos del último cháquer los hombres de Rosa para para le dijo Polito que la manejo un momento ahorita que se tiró unas yardas más atrás ya se encontraron otra vez con Hilario ay la bucha que le quedaba atrás mira que quiere darse vuelta el Geta que dice me tiene que dejar jugar y es lo que tiene que hacer palo largo para por no correr a Pablo por acá en el duelo de los número 3 el sapo que dice por suerte salió abierto hacia la derecha a ver pero el tiempo que el reloj que sigue corriendo y siguen arriba por 5 el Geta que se está cuidando ni arrimarse al contrario van a jugar un ratito más cada uno de estas yegas me imagino cuando vean que ya no hay tiempo para más se bajará de la Calo y de la Delgla de la Alemana pero además no liga le tira el pase no desde el sexto Cháquer el partido cambió guardó buscándolo al Geta el Geta que ahí 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 que feo lo hizo si la regla tenía que agarrar para ser humano toda regla tiene su excepción ECURA Centro de Reproducción Equina en ECURA buscamos combinar la mejor genética de polo probada para lograr productos de primer nivel somos especialistas en genética de caballos de polo cría recría y doma necesitas ayuda para expandir o mejorar tu genética de polo elegí ECURA seguinos en Instagram EQRA embriones alguien quemado Chochán exactamente digo Rodríguez Piola donde me crié donde viví donde fui al colegio en Lobos exactamente lugar de los Hamburi era de los Pefable mi mamá y sus hermanos ahí me crié ahí fui al colegio Lobos ahí hice de todo lo termina comiendo la familia Hamburi y ahí está el centro de tramplandos que no eran ahí mira el reloj nueve minutos le quedan ahí el tablero eso es lo que pidió la H lo pidió el Russo le dijo el Russo me acomodo hace tiempo si la cámara nos acompaña nueve minutos treinta y cuatro el Russo está ahí detrás del reloj la falta la chance para descontar de tendrá la H ahí estaba hace un cuarenta yardas una bucha que la tenía Facu no sé si era tan tan peligrosa para decorar el resultado cuatro treinta y tres lo que queda por jugarse claro si mirás el reloj acá de Tortugas parece que hiciera nueve que dice nueve ahí afuera y acá se le fue me parece que el último tren no fue la tarde de los penales de un lado y del otro y en ese cerraron muchos sobre ese arco sobre todo con el reloj ahí se dieron cuenta ahí se dieron cuenta que el reloj dice nueve treinta nueve veintidós nueve veintidós dice más allá de el Russo que dijo ¿no? ahí está mira ¿podemos jugar el checker más largo de la historia? sí ¿cuándo se dio? octavo checker en la final del veintidós espero que no porque cambiaron cambiaron todo y las pobres esperan van a tener un lugar mañana no varía ni una va a ser el checker donde más cambios de caballo hagan pero fíjate los cuatro de natividad se bajaron los cuatro ya cambiaron ya saben no sé cuánto quedará pero menos de cinco minutos cuatro o veinte cuatro o veinte quedan cinco goles de diferencia partido liquidado ahí está el Lolo pensar que el Lolo nunca ganó el abierto de Tortugas ¿en serio? en serio fue lo que le faltó viste que hay como una ¿te acuerdas que la Delfina no tenía ese dato? la Delfina no jugaba a ganar Tortugas no, no no, llegaban tarde probaban llevar nuevas hay como un grupo pero qué dato ese hay como un grupo de jugadores que han logrado ganar triple corona en la Argentina triple corona en los Estados Unidos y los dos torneos más importantes de Inglaterra y al Lolo y hay varios que le falta uno tropa uno lo ganó muy poco a Tortugas y Russo y Nachi me parece que no ganaron Herlingham hay juego Nachi me parece que sí me parece que no y ahora sí nos metemos en los cuatro minutos finales de esta edición 20-23 que se está quedando en manos nuevamente de la Natividad que le quiere poner ya la tapa al partido también comienza a aflojar un poquito la H ahí Elizalde a ver cómo le pega el fichico a la pelota cada vez que le pegaban 150 yardas para el lado que se le ocurre Frank que se viene pero todo fluye en la tienda todo fluye mira el Jetta la bocha que parecía que le quedaba atrás a la torda otra vez la vuelve a recuperar Bartó que se la quiere alcanzar a la vuelta le va a quedar a Hilario no lo ve venir al Zapo Cacet el relevo está muy bien Facu de Vaca ahora Facu que se quedó el Jetta que también está con él Polito que la maneja ahora armaron el trencito del gol le salió abierto hacia la izquierda Facu que la quiere sacar rebote en su propia cegua ahí está ahí está ahí está ahí está Hilario 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 y el gol para la H igualmente quedan a 4 con menos de 3 minutos por jugar a tiempo no hay pero merece la H quedar más cerca en el tablero por lo que vimos a lo largo de toda la tarde del partido de hoy yo creo que estuvo muy bueno el sexto y séptimo Chaker sobre todo de natividad pero un premio sería terminar a 2 o 3 goles ahora quiero corregir algo Russo y Pepe sí ganaron los que no ganaron fueron Nachi no, vos me dijiste que ganó Nachi Nachi no ganó y Milo tampoco mira y otra vez salida de él González ganó con Chapa 2 vos sabés en vez de Daniel González y ahí ganaron el Russo y Pepe año 85 86 Bartók la sacó para su hermano el Jeta lo viene chiquiando a ver no le llega al hombre dice por las dudas no la pongo yo así no cometo falta lo esperó a Facu la recupera Polito te maté con ese dato ahora va a escribir el Corto González que debe estar mirando seguro Paco de Narváez su cuñado el pase que no fue lo largo que hubiese deseado Polito le va a quedar Arjeta por el centro la venía la venía pidiendo le vuelve a quedar Arjeta y ahora sí pase para Pablo Magliorno y para Facundo Pérez Polito que había quedado como último igualmente le queda Facundo Pérez otra vez se la presta a Pablo Magliorno dice Tomás para que podamos charlar en el próximo viaje de Rodríguez a Cañuelas la asistencia de Facundo Pérez para Pablo Magliorno y uno más de Natividad eso lo pueden hacer tan natural porque no lo hace más seguido ¿no? sí está totalmente de acuerdo aparte natural un talento pone la bocha donde quiere y el gol tipo número uno de Pablo ¿no? que se desentendió de defender siguió y le sacó tres cuerpos de ventaja a Polito que ya fueron pero el gol de Pablo la asistencia de Facu todo una delicia la verdad un placer ver eso está bajando el verjeta uy eso y bueno pero ya está decorado siga siga último minuto en juego la HQ la va a meter adentro de la 30 Bartók intentaba sacarla va a buscarla ya Francisco Elizalde Franco con la marca de Facu Pérez quiere sacar de la cancha y ahí está ahí la bocha que se perdía afuera últimos 30 segundos no del partido un saque más último que tendrá el partido y los verdes la natividad estará ratificando su triunfo del año pasado otra vez en esta temporada 20-23 saque largo Facu que lo deja recibir al sapo Gasset ahora sí a disputarla de revés Elizalde 2-1 campana final y victoria para la natividad que vuelve a festejar aquí en Tortugas ahora como antesala de Palermo y primera victoria con esta formación con Facundo Pérez ya con Pablo Magdalena insertados en el equipo un hurling que no les había ido como ellos querían que habían terminado cayendo justamente la semis contra este equipo de la H la revancha del día de hoy un séptimo chacker un sexto chacker creo que impresionante con un parcial de 3 a 0 para prácticamente sentenciar la cosa entraron ganando por 5 al último y esa es una diferencia demasiado grande en este nivel si totalmente de acuerdo Martín la diferencia fue de los últimos chackers en partido venía palo y palo y bueno tenemos un día de récord tenemos un día de récord para Pablo Magdalena que se transforma en el jugador más ganador en la historia del abierto de Tortugas y vamos al palenque de natividad que lindo pero que difícil Lolo en un momento casi enloqueces gracias